Gracias. 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 Buenos días. Buenas tardes. Gracias. 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 Es un nombre completo, lugar de nacimiento y lugar de residente. Buenos días, soy el señor Serrano, voy a darles, nací en la provincia de Galápagos, en nuestro Ecuador. Muy bien, muchas gracias, señor Serrano. Voy a darle ahora a la parte de peticionaria 15 minutos para que le puedan hacer las preguntas que deseen. Voy a ser muy estricta en el tiempo, así que por favor, atienen a él, les voy a ir avisando cuando les queden 5 minutos, 3 minutos y 1 minuto. ¿Ok? Muchas gracias. Muy buenos días con todas y con todos. Señor Serrano, ¿podría por favor decirnos cuáles fueron los hechos del 7 de marzo del año 2007? El día 7 de marzo del año 2007, aproximadamente entre las 7 y las 8 de la noche, que son los horarios de los noticieros en el Ecuador, como diputado de la República me enteré que había sido destituido de mi cargo por el noticiero, ahí vemos justamente una imagen del presidente del Tribunal Supremo Electoral, que anuncia que hemos sido destituidos 57 de los 100 legisladores que apenas dos meses atrás nos habíamos presionado de nuestro cargo. Es decir, el Congreso se quedaba sin la mitad más uno de los legisladores para poder seguir funcionando. Y me enteré a través de los medios de comunicación. Señor Serrano, tengo entendido que usted trajo un video que resume los hechos sobre los que está declarando. Justamente para poder entender parte de mi explicación o mi explicación, hemos resumido en un video de 3 minutos y para que la Comisión pueda tener una mayor comprensión del hecho. Con su beña, señora Presidenta. Gracias. Hemos venido a destituir de sus cargos o dignidades de diputados y suspender los derechos políticos por un año a todos los diputados que votaron por la sustitución y en contra de la consulta. Nos vimos desde el primer día sometidos a una enorme presión del recinto legislativo rodeado. ¿Quién le dio la orden de que no nos entran? El Estado, con toda su capacidad, policía nacional, instituciones, el sistema agredió, nos persiguió, nos acosó. No tuvimos ninguna defensa, ni como legisladores, ni como ciudadanos o seres humanos. Fue un golpe de Estado en toda regla, pero además un atentado a los derechos fundamentales de las personas y a los derechos humanos de los legisladores. Nunca pensé yo, por ejemplo, que la fuerza pública, en vez de ayudarnos a nosotros, la fuerza pública nos agreda, nos piden gases, nos ven con los toletes. Es decir, fue una cosa realmente escalofriante lo sucedido. Y en una ocasión que todo el país conoce, tuvimos que reunirnos en un hotel. Esto marcó una ruptura fundamental en mi vida y en mi carrera. Nosotros éramos perseguidos por las turbas del gobierno, lo cual nos obligó incluso a encerrarnos en nuestras casas. Basura que me dejaban en la puerta de entrada de mi casa, insultos a mi familia. Todos los miembros de mi familia recuerdan esto con muchísimo dolor y con muchísimo trauma. También atacaron al vehículo de Carlos Larretegui. Nos intentaron asesinar en Rocafuerte. Nos salvamos de milagro. Llegamos a Rocafuerte solamente para participar en el recurso de amparo que nos había conseguido el juez. Llegamos en un vehículo, nos bajamos pensando que la gente que estaba cerca de nosotros, eran amigos, estaban con banderas. Y cuando vimos que estaban con piedras y con palos y gritaban Mátelans, nos volvimos a meter en el carro desesperado para poder salir huyendo. Y el carro se embancó, el chofer se asustó. Y tuvimos que abrir las puertas y salir cada cual por donde sea. Se produjo una ruptura institucional de la que todavía no se ha recuperado el Ecuador. Tomaron el control de todas las instituciones. El autoritarismo se instaló en el Ecuador el 7 de marzo del 2007. Señor Serrano, ¿fue notificado en algún momento por parte del Tribunal Supremo Electoral de la apertura de un proceso disciplinario en su contra? Jamás. Hasta la presente fecha no he sido notificado. ¿Tuvo la oportunidad de presentarse ante el Tribunal Supremo Electoral para descargar sobre las acusaciones vertidas? Nunca. Me enteré que fui destituido por los medios de comunicación. ¿Fue notificado formalmente con la resolución del Tribunal Supremo Electoral que le destituía? A mí personalmente no. Conozco que el día 8 de marzo ingresaron el paquete de las 57 notificaciones a la Secretaría del Congreso. Como nosotros nunca más pudimos ingresar al edificio parlamentario, yo nunca conocí realmente la notificación. ¿Nos puede contar al día siguiente, el 8 de marzo, el día siguiente de su destitución, qué pasó? Como era lógico, nos parecía una mentira la noticia de que el Tribunal Supremo Electoral, nombrado por nosotros hace apenas dos meses, nos proceda a destituir a nosotros sin ni siquiera habernos notificado. Creíamos que era una noticia falsa, por lo tanto recurrimos a nuestro lugar de trabajo, hicimos lo normal. Pero ya para ese momento el Congreso había amanecido acordonado con la Policía Nacional y no permitieron el ingreso de absolutamente nadie. Y ya para ese momento también habían las turbas. Ustedes ven en el video las banderas verdes de Alianza País y de los otros partidos políticos que gobernaban con el gobierno, que nos agredían a nosotros conjuntamente con la Policía Nacional. Ese momento, lo único, y vieron en el video a Silca Sánchez aquí presente, pedir información de que por qué no nos dejaban ingresar y lo único que le dicen son órdenes superiores. Entonces, tuvimos que retirarnos luego de forcejear en algún momento con la fuerza pública y nos fuimos al Hotel Hilton Colón. Llegamos al Hotel Hilton Colón para reagruparnos los diputados destituidos, que éramos 57 de 100, que por cierto, una aclaración, fueron 57 nombres, pero hay un nombre que no existe como ciudadano ecuatoriano ni como diputado. Es decir, fue tan hecho al apuro el tema, que pusieron el nombre de un personaje que no existe. Y en realidad solamente fuimos diputados, fuimos destituidos 56, pero en la lista consta 57. Hagamos de cuenta que hay un nombre fantasma allí. Es decir, ese personaje no existe, somos 56. ¿Para qué se reunían en el Hotel Colón? Al Hotel Colón nos fuimos a reunir urgentemente, que era lo más cercano que estaba al recinto parlamentario, para tomar medidas, a ver qué íbamos a hacer. Cuando de pronto las mismas turbas del gobierno nos llegan al Hotel Colón y tuvimos que salir huyendo también de allí y en el garaje, ustedes vieron en el video cómo agreden de la forma tan espantosa al diputado Osvaldo Flores, le rompieron el tobillo, el diputado estuvo un año con bastón, su cadera también desfigurada, agredieron al diputado Carlos Larriati en el vehículo, vimos por qué logró salir con el vehículo del garaje del hotel, otros sí avanzamos a salir a tiempo y obviamente en ese momento cada uno tenía que vigilar y ver por su vida. Todo esto a vista y paciencia de la fuerza pública. Todas las imágenes que ustedes han visto no son nuestras, son de los medios de comunicación colectiva que cubrieron los eventos. ¿Empezaron alguna acción legal en defensa de sus derechos? Claro, al no ser escuchados con nuestra razón recurrimos a presentar un amparo constitucional en la provincia de Manaví por diputados que representaban a esa región y el juez en primera instancia nos dio medidas cautelares y dispuso que seamos reintegrados a nuestras funciones con medidas cautelares hasta resolverlo de fondo. Lamentablemente el día 13 de marzo fuimos nosotros los 57 legisladores, 56, ya expliqué que no son 57, los 56 legisladores con ese recurso. La fuerza pública ya para ese momento había un policía con una lista a dos cuadras de distancia de la asamblea tomando lista. Entonces veían mi nombre, Alfredo Serrano Valladares. No señor, usted no puede pasar porque está destituido. O sea, un policía me decía a mí que yo no podía ingresar. Un policía se convirtió misteriosamente en secretario de la asamblea para decir usted sí y usted no. No, entonces no pudimos ingresar. Nuevamente intentamos por la fuerza, allí por ejemplo fue agredido el diputado Hugo Romero, terminó en una clínica porque tratando de ingresar cayó de un, fue empujado de una altura de aproximadamente dos metros, también terminó en clínica, todo en el expediente consta en los certificados médicos, por cierto, de este proceso, y nuevamente nos retiramos. Esta vez como ya no pudimos ir al Hotel Hilton Colón, fuimos al Hotel Marriott a reunirnos en el Hotel Marriott. En el Hotel Marriott, cuando salíamos de la reunión, de pronto asoma una moto con dos encapuchados disparando a mansalva. Entonces, en ese momento nos tiramos al suelo. Yo recuerdo haberme tirado al suelo y haberme cubierto con el cuerpo de dos personas. Fue herido allí, de lo que yo recuerdo con nombre y apellido, un asesor del diputado Teófilo Miscol. Él fue agredido de bala en la pierna. Y claro, las fotos, ustedes las vieron allí, incluso imágenes también, porque estuvieron los medios de comunicación colectiva, que son las imágenes que hemos pasado, son de ellos. Fuimos, fue una balacera. Realmente allí sí sentí que mi vida estaba totalmente en peligro. Y nuevamente, a vista y paciencia de la fuerza pública, que como ustedes lo saben, la controla el gobierno nacional. Eso sucedió exactamente ya el 13 de marzo. ¿Tuvieron alguna otra resolución favorable? Como era obvio, fue presionado ese juez por parte del Tribunal Supremo y el juez cambió la decisión final y no nos dio la razón. Por lo tanto, apelamos al Tribunal Constitucional, la máxima autoridad del país. Y el Tribunal Constitucional se reunió y nos dio la razón y ordenó que la resolución del Tribunal Supremo y la autoridad la declaró nula y que, por lo tanto, nosotros nos reincorporemos a nuestros puestos de trabajo. Terminada la sesión, es decir, estando reunidos como estamos aquí reunidos, las turbas entraron al edificio, al piso 7, donde funcionaba. Miren ustedes, esto es importante. O sea, las turbas fueron hasta el piso 7 del edificio del Tribunal Constitucional y los sacaron, los agredieron a los vocales del Tribunal Constitucional, que también, por cierto, ya fue admitida en la comisión su demanda, ¿no es cierto?, de los vocales del Tribunal Constitucional. Y al otro día, pese a que ya nos dieron la razón, el Congreso Nacional, que para ese momento ya había sido coactado por el Gobierno Nacional, resuelven cesar al Tribunal Constitucional, que la noche anterior nos dio la razón. Y el Ecuador se quedó sin el órgano máximo de control constitucional y de defensa de los derechos humanos en el Ecuador por varios meses. Entonces, nos quedamos ya prácticamente en estado de indefensión. Si el órgano máximo del país nos había dado la razón, y a ese órgano lo destituyen, ¿a quién más íbamos a recurrir? Ya en ese momento habíamos llegado a una etapa de indefensión total. Señor Serrano, sin embargo, esa sentencia quedó en firme. Esa sentencia, obviamente, si es un órgano constitucional, quedó en firme, eligen el nuevo Tribunal Constitucional que se posesiona meses después, semanas después. Y ese Tribunal Constitucional, la primer acto que sucede, lo cual no logro entender en derecho cómo puede ser posible, y ningún estudiante lo va a poder entender. Ese Tribunal Constitucional resuelve, a través de un pedido de aclaración, dejar en sus setenta la resolución de fondo del anterior Tribunal Constitucional. Conclusión, nos volvieron a destituir. ¿Nos puede contar cuáles fueron las afectaciones que trajeron consigo para usted y para sus compañeros? Obviamente, para un político, la mayor afectación de su activo que tiene un político es la parte política. Yo había sido, era mi quinta vez que me elegía como diputado consecutivamente. Era la quinta ocasión. Y por lo tanto, ya había sido yo en periodos anteriores vicepresidente del Congreso Nacional, había sido en periodos anteriores varias veces diputado, por lo tanto la afectación política fue terrible. No solamente para mí, sino para todos los partidos políticos, porque todos los partidos, las cabezas visibles de los partidos políticos, que eran los que estaban en el Congreso Nacional, fueron destituidos. Por ejemplo, en mi partido, el presidente nacional del partido, Pascual del Chopo, que había estado 15 días ausente del país, él no vivió esto, él estaba en alta mar en un crucero, se enteró al cuarto día que llegó a Puerto que había sido destituido de su cargo. Y era el presidente nacional de nuestro partido. Todos los partidos políticos terminaron, la oposición terminó siendo eliminada. Nosotros logramos subsistir porque éramos un partido que tenía una vigencia de edad más de 60 años. ¿Y cuáles fueron las afectaciones a título personal? Yo tuve que encerrarme seis meses en mi casa para la época y era un hombre muy visible, era el jefe de bloque del Partido Social Cristiano. Fui agredido con mi familia en un centro comercial. Mi hija tenía ocho años, la más pequeña, el mayor tenía 15 años. Y desde ese momento decidimos en mi familia que yo no debo salir a lugares públicos. Y durante seis meses estuve metido en mi casa, porque esto es importante que quede constancia. En la resolución nos quitaron los derechos políticos. En Ecuador derechos políticos significa el derecho a elegir y ser elegido. Es decir, el derecho, la conquista más grande en la historia humana de la humanidad nos la quitaron a nosotros. Por eso no pudimos participar en el proceso de la consulta popular, prohibido de participar. Ser candidato asambleísta constituyente, prohibido participar. Y luego elegir a los asambleístas constituyentes que eran de nuestro partido, prohibido participar. Como en Ecuador el voto es obligatorio. A usted le dan una papeleta, un documento, que es válido para todo tipo de trámite público y privado. Si usted con ese documento no lo tiene, no existe en el Ecuador. Por ejemplo, a mí me quitaron mi pasaporte diplomático, tenía que sacar mi pasaporte ordinario. Me pedían la papeleta de votación, no podía sacar el pasaporte diplomático. Por ejemplo, tenía que autorizar la salida de mi hija menor de edad fuera del país. Y el notario me exigía la papeleta de votación, no tenía, no pudo salir mi hija fuera del país. Por ejemplo, si un diputado era profesor universitario, no pudo regresar a dar la cátedra universitaria. Los diputados que eran empleados públicos, que querían volver a sus trabajos, tampoco pudieron volver. Y aquí viene algo grave por parte del Estado. El procurador general de la época sacó una resolución diciendo que todos los diputados destituidos no podían volver a ocupar cargo público y privado dentro del Ecuador. Entonces, un año me pasé sin hacer nada. Señor Serrano, ¿qué espera usted de esta audiencia? Esta audiencia que a propósito comienzo por agradecerle la oportunidad que da la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a quienes hemos sido víctimas de gobiernos apresores, de gobiernos antidemocráticos. La oportunidad de esta audiencia. ¿Qué espero yo de esta audiencia? Que ojalá, coherente con el discurso estatal que tenemos ahora, del nuevo gobierno, el Estado aquí presente, aproveche esta oportunidad para pedirle disculpas, no solamente a las 56 víctimas, como Silca Sánchez que estuvo en Rocafuerte y casi la matan, no solamente a los 56 diputados, sino a la democracia ecuatoriana, al pueblo ecuatoriano por lo que cometieron hace 13 años, pasado mañana, señores. Cumplimos 13 años de este acto macabro del 7 de marzo del año 2007. Por lo tanto, ojalá, este acto, esta actitud que hemos tenido nosotros de seguir en la lucha, la Comisión crea un precedente para toda la región, para que se comience a respetar la separación de poderes y no se entromete el Ejecutivo en las funciones que tiene el aparato legislativo. Gracias, señor Serrano. Gracias a usted. Ya, justo ya es que se acabó el tiempo. Ahora le doy la palabra al Estado para que pueda hacer las preguntas que desea. Y centrar también 15 minutos. Muchas gracias, señora Presidenta. Solamente un punto de orden antes de empezar las preguntas al declarante. El Estado fue informado que los solicitantes proponían la presentación de una declaración. En este caso, lo que se hizo fue la introducción de una prueba adicional, que en efecto lo prevé así el artículo del reglamento. Sin embargo, por buena fe procesal y por el principio contradictorio, el Estado no fue informado de que se iba a introducir este adicional elemento probatorio, que es distinto a una declaración de parte y que además no ha podido ser contrastado. Solamente para que la comisión tenga en cuenta esto al momento de analizar el valor probatorio de este video que fue introducido en la presente audiencia. Muchas gracias, señora Presidenta. Solo, digamos, precisar desde la Secretaría que el video fue informado por los representantes como parte de los elementos que requería el testigo para poder hablar respecto de que le consta en su función de testigo. La comisión en efecto va a valorar la pertinencia de ese video en la medida en que esté relacionado y vinculado directamente con la declaración del testigo. Gracias, Presidenta. Bien, ahora le doy la palabra al Estado y ahora sí. Gracias, señora Presidenta. Alonso Fonseca, abogado del Estado de Ecuador, realizará el interrogatorio al declarante. Doctor Serrano, buenas. Buenos días. Buenos días, doctor. Gracias, señor presidente. ¿Cuántos periodos quizás es un lapso aproximado de ocho o diez años? Más. Más, aproximadamente 14 años de diputado. ¿Siempre vinculado al Partido Social Cristiano? La primera vez a la democracia popular, en el año 90. Del año 90 al año 92, la democracia popular y los otros años por el Partido Social Cristiano. A propósito del video, las cuatro horas de video constan en la comisión, como presentamos como prueba al inicio, cuando presentamos la demanda allá en octubre del año 2007. No es algo nuevo. Lo único que hemos hecho es editarle a tres minutos. Doctor. Fuera de funciones públicas, en el ámbito privado, usted ha sido director ejecutivo, consultor del Partido Social Cristiano, ¿no? Sí, ese ha sido mi desempeño. Hasta actualmente soy el director ejecutivo del Partido Social Cristiano. En el periodo pasado, durante seis meses, estuve de diputado alterno, suplente de asambleísta, porque ahora se llama asambleísta, de la asambleísta Cintia Viteri, durante seis meses que renunció para ser candidata a la presidencia en el año 2017. Es correcto, doctor. Quisiéramos verificar un dato. Hemos estado revisando los expedientes y también las noticias que incluso fueron agregadas por los representantes, por nuestros peticionarios. En su actividad política en el año 2005, usted efectuó algunas declaraciones, actividades de comunicación respecto a críticas a un eventual proceso constituyente. ¿Eso es cierto? Sí, es cierto. ¿Estas críticas estaban basadas en algunos factores, por ejemplo, el tema de la dolarización, algunas situaciones que un poco eran parte de la coyuntura política y económica en esos momentos? No, simplemente porque nosotros creemos que el proceso constituyente es cuando no existe Estado, cuando no existen autoridades, cuando no existen instituciones. Ahí procede el proceso constituyente. Pero el Estado estaba debidamente constituido, por lo tanto no cabía un proceso constituyente. Esa era la razón de mis declaraciones. Y, de todas maneras, lo que sí se puede verificar es que había un debate ya desde el 2005, de la discusión alrededor de si tener o no un proceso constituyente. Bueno, yo creo que… Desde esa época esa posibilidad. No, yo creo que el debate constituyente en el Ecuador es permanente. El último constituyente fue desde el año 98 y terminó la constituyente en el 98, meses más tarde ya se estaba hablando de un nuevo proceso constituyente. De manera que el debate no inicia en tal fecha y termina en tal fecha. Hoy mismo se sigue hablando de un proceso constituyente nuevo. Bien, es decir, usted verifica que, de todas maneras, la discusión sobre el proceso constituyente es anterior al año 2007. Es tan igual el proceso constituyente como la lucha contra la corrupción, como la lucha contra el hambre, contra la lucha contra el desempleo, son los temas de debate normal en un país. Ciertos sectores debaten sobre constituyente, otros sectores debaten sobre empleo, otros sectores debaten sobre otro tema. Nosotros, por ejemplo, debatemos sobre delincuencia y sobre el tema del empleo. Estamos de acuerdo, doctor. Ahora vamos a ver otro aspecto. En el año 2007, usted estuvo en la discusión que tuvo el Congreso Nacional para la aprobación del proceso de consulta. Sí, claro, yo era parte del Congreso de la República, por supuesto. Muy bien. Tenemos aquí en digital, y consta también en la biblioteca del Congreso Nacional, el acta de aprobación número 26022 de 13 de febrero del 2007. En ese acta consta que usted fue parte del quórum de instalación de esa sesión. Claro, del quórum, claro. Y luego usted votó. Sí, yo voté. Y aquí es importante aclarar lo siguiente, la votación falsando la mano. Por lo tanto, hasta ahora no tenemos una explicación. ¿Cómo el Tribunal Supremo Electoral supo quiénes votaron a favor y quiénes votaron en contra? Sí, doctor. No hay certificación al respecto. Doctor, sí es tan amable. Pero la confirmación que para la Comisión Interamericana es muy importante es saber si usted estuvo en ese proceso de aprobación de la… Sí, claro, yo estuve presente en esa sesión. Sí, claro, el quórum lo dice, yo estoy presente en esa sesión. Y la última pregunta, no queremos, digamos, incidir más en la declaración. En el proceso de discusión y resolución, queremos saber si usted estuvo también ahí, si formó parte de ese debate, respecto a la sustitución del vocal del Tribunal Supremo Electoral que fue presentado por el Partido Sociedad Patriótica. ¿Usted estuvo en ese debate? Sí, yo estuve en el debate. Para la época, la Constitución de la República de la fecha decía que quienes integran el Tribunal Supremo Electoral son los siete partidos políticos más votados. Entonces, el Partido Sociedad Patriótica era la segunda fuerza política del país y tenía su delegado ante el Tribunal Supremo Electoral. El Partido Sociedad Patriótica, su delegado, había claudicado a los intereses del gobierno. Entonces, el Partido Sociedad Patriótica pidió al Congreso que el vocal principal sea reemplazado por el suplente. Y nosotros dimos paso a esa resolución, asimismo, alzando la mano. Yo, en honor a la verdad, puedo decir aquí, no tienen prueba de que yo haya votado, pero yo sí voté. Doctor Serrano, ¿y se hizo juicio político para este proceso? Sí, también iniciamos un juicio. Uno de los interpelantes era yo. Perfecto, doctor. Conjuntamente con el doctor Carlos Larriategui. Y ese juicio político ya no pudo continuar. Lo presentamos y en la noche del 7 de marzo nos destituyeron y quedó el juicio ahí, suspenso. Yo era uno de los interpelantes. Muy bien, le agradezco por su colaboración y muchas gracias por sus respuestas. Perdón. No hay más preguntas. Perdón. Una pregunta adicional. Claro. Con mucho gusto. Doctor Serrano, qué gusto. La pregunta que tengo es, ¿usted conoce si sus compañeros vinculados a estos hechos del caso con posterioridad han ocupado cargos públicos? Sí, algunos son ocupados cargos públicos. Más o menos seis o siete personas de los 56 volvieron a la vida, lograron volver a la vida política. Yo no pude. ¿Tuvieron oportunidad posterior de vincularse incluso al mismo Poder Legislativo? Sí, claro. Fueron diputados, creo que alrededor de tres o cuatro y otro parlamentario andino. Son cinco o seis más o menos. Nos comentó que usted se principalizó durante algunos meses. Sí, yo fui suplente de la diputada Cintia Viteri durante seis meses que ella renunció para ser candidata presidencial. Yo la sustituí en el Congreso Nacional, en la Asamblea, por seis meses. Ah, ya. Perfecto. Muchas gracias. Ok, gracias. Doctor. No, no hay más preguntas de parte del Estado. No puedo ocupar el tiempo de ellos yo, por si acaso, no. ¿Cómo? No puedo ocupar el tiempo de ellos yo. No. No, no. Ah, ya. Ok. Perdónen, es la primera vez que estoy aquí, por eso hago la pregunta. Ok. No hay problema. Ahora voy a pasarle la palabra a mis colegas, si quisieran hacer alguna pregunta. ¿Quiere hacer alguna pregunta? ¿Quiere hacer alguna pregunta? Sí, a ver, sí. Gracias. Gracias, señora Presidenta. Cuando los sucesos se van produciendo en esta fecha, hay un momento en que el Congreso determina que había que destituir al presidente del Tribunal Supremo Electoral. del Tribunal Supremo Electoral. Y antes de que se produjera esa destitución, fue antes que se produjera la destitución o fue después? Porque usted señaló que ustedes habían designado al presidente o al jefe de ese Tribunal Supremo. Me gustaría saber en un momento de los hechos porque fueron inmediatamente. Sí, entiendo su pregunta. Nosotros al mes de aproximadamente… Sí, perdón. Ah, así es. Ok. Entonces puedo anotarnos, ¿cierto? Para no olvidarme. Permítanme una hojita. Puede anotarnos. ¿Tienes una hoja? Una más, una más. El tema de la evaluación que usted hace de por qué se dieron los hechos, usted la vincula a la falta de independencia del Tribunal Supremo Electoral y como un control de quién, quién determina, por orden de quién se producen estos hechos, cuestionando usted la independencia de este tribunal. Gracias, comisionada. Yo también tengo tres preguntas. La primera, ¿usted sabe por qué causales específicas fueron destituidas ustedes? Tiene información, entiendo que no fue notificado, pero quisiera contarles si usted sabe cuáles fueron las causales de destitución. Y lo otro es, si también usted tiene conocimiento, usted habló de que el Tribunal Constitucional nuevo fue dejó sin efecto la sentencia que estaba firme, si ahí también existe dentro de la legislación ecuatoriana alguna norma que permite que el propio Tribunal Constitucional deje sin efecto una sentencia anterior o si simplemente fue una decisión institucional. Y luego usted señaló que a raíz de la resolución del Tribunal Supremo Electoral a usted se le estableció cierto que quedaban sin derechos políticos, tanto elegidos como para votar. No entiendo si eso fue con un límite temporal o no. Usted mismo ha señalado que algunos de sus colegas luego volvieron a ser diputados. Quisiera saber si había un límite temporal o aquellos que han vuelto a ser elegidos, ¿cómo lo han hecho? Y si usted, por ejemplo, ha podido volver a votar. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Ahí va? ¿Puedo hablar? Ok. Contestando las primeras. Las fechas de destituciones. Nosotros nos posesionamos el 5 de enero del año 2007. Aproximadamente un mes más tarde elegimos, porque eso es función del Congreso Nacional, a los siete vocales del Tribunal Supremo Electoral con sus respectivos agentes, que representaban a siete partidos políticos. Somos los partidos políticos los que ponemos los candidatos. Entonces, el 6 de marzo el Congreso Nacional disuelve, no destituirlo porque nunca lo destituimos al presidente del tribunal, al vocal de Sociedad Patriótica, el doctor Acosta, que coincidentalmente del presidente. Lo sustituimos por su suplente, que estaba actuando también en el CNE. Y el 7 de marzo, en la mañana, fueron notificados en el Tribunal Supremo Electoral del juicio político iniciado por nosotros. En la mañana, la Asamblea les notifica, yo era uno de los interpelantes del juicio. Y a las 4 y 45, porque así dice el acta, nosotros nos enteramos por el noticiero, ya hicieron público la destitución nuestra. Es decir, en la mañana se les notifica el juicio político y a las 7 de la noche hacen pública la decisión de destituir a 57, que ya les expliqué, no son 57, sino 56 diputados. ¿Por qué se decidió Sociedad Patriótica cambiar al vocal? ¿Por qué ese vocal accedió a las mieles del gobierno y se fue ya con el gobierno? Entonces, ¿quién controlaba la mayoría del Tribunal Supremo Electoral en el gobierno? Eran cuatro contra tres de la oposición. Que era la otra pregunta que hizo la señora expresidenta Esmeralda Arosemena. Entonces, ¿quién controlaba? Obviamente era ya para esa fecha el gobierno nacional. Al inicio era diferente, ya para esa fecha el gobierno nacional. ¿Por qué causales nos destituyeron? Obviamente, si después tuvimos acceso ya, pues, en forma extraoficial, pues, usted sabe que una notificación es personal, pues, ¿no? Y usted tiene que poner la fe de presentación. Esa no consta. Esa prueba a mí nunca me la hicieron. La causal fueron haber sustituido al presidente y la segunda causal, supuestamente, el juicio político. Por haber iniciado el juicio político, un derecho constitucional nuestro. Ese es un derecho de los diputados, iniciar un juicio político. Entonces, esas son las causales. La otra pregunta. El tribunal constitucional dejó sin efecto, ¿no existe norma jurídica que un tribunal constitucional posterior pueda dejar sin efecto, vía una aclaración, porque el Tribunal Supremo Electoral lo que hizo fue pedir una aclaración, tirar abajo toda la sentencia de fondo? Esa posibilidad no existe en el Ecuador y creo que no existe en ninguna parte del mundo donde las ahora cortes constitucionales, en ese tiempo el nuestro tribunal constitucional, uno posterior pueda dejar sin efecto una sentencia en firme que constaba del Tribunal Contencioso Electoral. Y la otra pregunta que se me ha hecho es, los derechos políticos de un año. Fueron por un año que nos quitaron los derechos políticos, sin olvidarnos de algo fundamental, que no lo pude mencionar antes, que tiene que ver con esta pregunta. También nos sacaron un pedido de orden de prisión y tuvimos que huir a varios países de la región. Yo huí a Colombia, otros diputados fueron a Argentina, otros a Panamá y otros a Estados Unidos, porque hubo un pedido de orden de prisión para 24 de los 56 diputados destituidos. Ustedes se preguntarán, ¿por qué para 24? Yo tampoco sé. Escogieron los nombres, pero coincidentalmente eran las cabezas visibles de los partidos políticos. Y yo obviamente constaba en ese listado. Bueno, muchas gracias, señor. Gracias a ustedes, señoras. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya con esto damos por terminado el testimonio suyo. Si usted quiere, se puede quedar en la audiencia. Ah, claro. Se puede sentar en el público. Muchas gracias. Gracias. Y ahora vamos a pasar a la declaración de Lidia Rivas Bordoñe, que viene en salida de Perita, representada por parte del Estado. Gracias. 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 Bueno, buenas tardes. En primer lugar, necesito tomar el juramento. ¿Usted jura o promete decir la verdad sobre los hechos respecto a los cuales va a declarar? Sí, juro. ¿El micrófono lo puede encendir? Sí, está encendido. Le pediría a sí mismo que pueda indicar su nombre completo, lugar de nacimiento y lugar de residencia. Buenas tardes con todas y con todos, señora presidenta de la comisión, señores miembros, abogados del Estado, abogados de los peticionarios, por lo presente. Mi nombre es Lidia Fernanda Rivas Ordóñez. Nací el 6 de febrero de 1977. Mi lugar de residencia es Quito, Ecuador. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Rivas. Vamos a darle primero el tiempo al Estado, quien presentó a la pellita de 15 minutos para que le puedan realizar las preguntas que usted decimos conveniente y luego los solicitantes tendrán también 15 minutos para poder hacerle las preguntas pertinentes y posteriormente los comisionados si quieren hacer alguna pregunta. Así que le doy primero la palabra al Estado. Muchas gracias, señora presidenta, señores comisionados. Carlos Espín realizará las preguntas en este caso a la doctora Rivas. Buenos días, doctora. Por favor, podría referir para conocimiento de esta comisión interamericana y para los fines de esta audiencia, ¿cuál es experticia en el derecho constitucional y parlamentario? Por favor. Claro que sí. Soy abogada y doctora en jurisprudencia por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Tengo una maestría en derecho constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar, una maestría en derecho parlamentario y técnica legislativa por la Universidad Castilla-La Mancha de España. Tengo dos especializaciones adicionales en el ámbito del derecho público también por la Universidad Andina Simón Bolívar. Fui servidora pública casi 20 años, de los cuales 10 vinculada al ámbito legislativo y parlamentario. Soy presidenta de un instituto que se denomina Instituto Ecuatoriano de Estudios Legislativos. He realizado publicaciones en el ámbito parlamentario y legislativo y soy docente de pregrado y posgrado y en posgrado en una maestría donde doy una materia que se denomina Defensa Política y Participación Ciudadana. Muchas gracias, doctora. Para los fines de las siguientes preguntas, tomando en cuenta que se ha pedido un objeto pericial en abstracto, quiero por favor que le refiera para el conocimiento de los honorables miembros de la Comisión Interamericana. Por favor, que realice una descripción de los cambios constitucionales que se han dado y de estos procesos entre el 79 y el que se consolida hasta el año 2008. Por favor. Claro que sí. Bien, de acuerdo con la pericia que me convoca a comentarles en esta mañana, pues efectivamente nosotros tenemos, y se podría decir, y eso lo recoge la doctrina constitucional ecuatoriana, tres periodos importantes en el ámbito constitucional y político del Ecuador, comprendidos entre 1979, 1998 y 2007. ¿Por qué? Porque regresamos de una dictadura en el 79 y empieza 40 años de democracia en las que se han producido reformas constitucionales destacadas en estos periodos a los que hago referencia. El eje fundamental de estos tres procesos de reforma constitucional a los que hago referencia tiene relación básicamente con la soberanía popular. Y en eso vamos a ver cómo dependiendo de la Constitución hay una mayor o menor democracia representativa conjuntamente con una democracia participativa. Por ejemplo, si nos vamos a la Constitución de 1979, cuando estábamos en dictadura, pues el Consejo Supremo de Gobierno de aquel entonces decidió nombrar tres comisiones para hacer un proceso de reforma de la Constitución, perdón, hacer una Constitución en el momento que salíamos de la dictadura. Designó tres comisiones, la primera para que se reforme la Constitución de 1945, que era la que en esa época se aplicaba, otra para que se dicte una Constitución que empezaría a regir como luego de la dictadura, y una comisión adicional para que dicte las normas electorales para el primer periodo electoral. Entonces, como consecuencia de esto, se convocó a una consulta popular para que escoja entre estas dos constituciones que había realizado esta comisión y escogieron la constitución que había sido elaborada por esta comisión para que empiece a regir la condición que se estableció. La… espero… Perdón. La condición que se estableció en esta Constitución era que entrara a regir una vez que se posesionara el nuevo presidente de la República, no desde el momento de la aprobación por parte de la consulta popular, sino que era desde la posesión del presidente. Eso pasó en 1979 y durante ese proceso, si bien hubieron reformas en el ámbito legislativo, puesto que en época de 1979 esa Constitución tenía unas normas relacionadas con la reforma constitucional que se centraban en el Congreso de aquel entonces, que empezó como denominándose Cámara Nacional de Representantes y en el camino fue adoptando por las reformas posteriores la denominación de Congreso. Al llegar a 1998, pues obviamente hubo un proceso donde se pretendió como consecuencia de la salida de un gobierno del expresidente Abdalá Bucarán. El presidente en ese entonces, Fabián Alarcón, convocó a una consulta popular. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de reformar la Constitución. Para ello, se convocaba a una Asamblea Nacional con esta competencia de reformar la Constitución y adicionalmente se le consultó a la ciudadanía si estaban de acuerdo en que fueran electos por el voto popular estos miembros o a su vez que fueran designados por una comisión mixta entre voto popular y la ciudadanía. Ganó la primera opción del voto popular. Como consecuencia de haber ganado esto, el Congreso de aquel entonces reforma la Constitución incluye una disposición transitoria décimo séptima, donde se hace referencia a cómo se iban a elegir estos nuevos miembros de la Asamblea Nacional para que reformen la Constitución y se establecen una serie de limitaciones al poder constituyente. ¿En qué sentido? Por ejemplo, eran intocables los términos de las funciones del poder constituido de las autoridades que estaban en ese momento. Adicionalmente, le dio un plazo de funcionamiento. Determinó que en tal fecha tenían que entregar la Constitución y que tenía que ser aprobada inclusive en Río Bamba, entre otros aspectos considerados relevantes para el Congreso de aquel entonces. Y efectivamente eso sucedió. Luego de la reforma, luego de la convocatoria para este proceso electoral de elegir a los asambleístas nacionales, se integró esta Asamblea Nacional que reformó la Constitución, se autodominó constituyente y es la Constitución de 1998. Y posteriormente a esta, pues en el año 2006, luego de un proceso electoral donde tenemos un nuevo presidente de la República, se decide convocar en el año 2007 una convocatoria a consulta popular para conformar una asamblea constituyente que otorgue una nueva estructura institucional al Ecuador. ¿Sobre la base de qué? En esta época estaba vigente, obviamente, la Constitución del 98 y establecía una disposición por la cual para el procedimiento de reforma constitucional, en caso de que fuera por iniciativa del presidente de la República, el Congreso Nacional de aquel entonces debía calificar la urgencia de esa reforma. Entonces, necesitaba del Congreso Nacional para que pudiera dar la vía para el inicio del procedimiento de reforma constitucional. Como consecuencia de eso, pues luego de esta calificación de urgencia por parte del Congreso de aquel entonces, se convoca consulta popular para el efecto, el Tribunal Supremo Electoral convoca una consulta popular que estuvo prevista para el 15 de abril de 2007. En esta consulta popular, obviamente, se puso en consideración de la ciudadanía la propuesta de que existiera una asamblea nacional constituyente de plenos poderes, así se la denominaba en el estatuto que formaba parte de esta convocatoria, que cambiara la estructura institucional del Estado. Y como consecuencia de eso, el 15 de abril de 2007, pues se somete a conocimiento de la ciudadanía, consulta popular y de más de seis millones de habitantes que estaban convocados, escritos para votar, el 81.72% votó por el sí de esta reforma con la creación de esta asamblea nacional constituyente. Con posterioridad, pues, esta asamblea se instituyó y todo eso, y dictaron como primera disposición un mandato constituyente número uno, donde asumían los plenos poderes, y a diferencia de lo que pasaba en la constitución del 98, donde esta asamblea nacional coexistía con el Congreso, porque así le habían puesto como un límite en la reforma que había hecho el Congreso la disposición transitoria décima séptima, en esta asume todos los poderes vinculados al ámbito legislativo y dispone el receso de los diputados que habían accedido al cargo el 15 de octubre del 2006, ¿hasta cuándo? Hasta la proclamación de los resultados oficiales de la consulta popular en que debía someterse a referéndum aprobatorio el texto de la constitución de 2008. Gracias, doctora. Otra pregunta, ¿podría usted especificar cuáles fueron las motivaciones que llevaron a esta transformación constitucional? Bueno, nosotros podemos, en la doctrina ecuatoriana, podría citar algunos textos, que hacen referencia a ciertas conflictividades que se presentan en los procesos de reforma de la constitución, no exclusivamente en el 2007, en el 79, en el 98, en el 2007, fruto de que no, en materia de derecho constitucional, pues no todo es blanco ni es negro, hay unos ciertos grises en el proceso democrático del procedimiento de reforma constitucional. Y en esa línea, un tema que era considerado en ese momento tiene relación con los procesos de reforma atados a los poderes constituyentes originarios y derivados. Entonces, en esa línea, el poder constituyente originario de dos naturalezas, y así que me permito citar al doctor Julio César Trujillo, que hacía una referencia fundamental en uno de sus textos de teoría general del Estado respecto a la existencia de dos tipos de poderes originarios, porque uno de los cuestionamientos que se planteaba en aquel entonces es si en ese momento se podía o no convocar una asamblea constituyente, considerando que la constitución del 98 no lo preveía expresamente. Entonces, en ese sentido, me permito citar que, por ejemplo, este destacado abogado que lastimosamente falleció hace algún tiempo, pues afirmaba que existe un poder constituyente originario, fundacional y de organización. El originario, como ustedes conocen, pues cuando se funda recién un Estado, pero lo que ha venido sucediendo y que pasó en el caso en cuestión del 2008, pues se atendió al poder originario organizacional. Y en esa línea no es que se creó un nuevo Estado, sino que se reformaron las instituciones jurídicas que estaban previstas en la Constitución, de forma tal que, aunque no estaba previsto en la Constitución del 98, y de hecho me permito citar algunos otros autores, como el doctor Rafael Ollarte, o inclusive un expresidente de la República, Rodrigo Borja Ceballos, en su libro de teoría general de doctrina política, de derecho constitucional y político, pues hace referencia que este poder constituyente originario, organizacional, pues está ilimitado, es ilimitado y no necesita de una norma positiva que lo reconozca para poder ejercer, dado que nace de la soberanía popular. Entonces, yo al inicio de mi intervención hacía referencia a que lo que marca en estos tres periodos de las constituciones del 79, el 98 y el 2007 es este ejercicio de la soberanía popular, el regresar a ver a la ciudadanía y consultarle en determinadas fases de la historia política constitucional del Ecuador si están de acuerdo o no en tener una nueva Constitución. En el caso de la Constitución del 98, un dato que me permito poner en su consideración es que, por ejemplo, esta Constitución entró en vigencia sin haber sido sometida a un proceso de referéndum aprobatorio, a diferencia de lo que pasó con la Constitución del 2008, que la condición para entrar en vigencia era este referéndum aprobatorio. Me pregunto qué hubiera pasado si es que no hubiera ganado en ese referéndum aprobatorio, pues obviamente seguiría hasta la fecha vigente la Constitución de 1998. ¿Qué sucedió en el caso de 1998? La condición para que entrar en vigencia no fue un referéndum aprobatorio, la condición también fue el hecho de que se posesionara en el cargo el nuevo presidente de la República. Entonces, como vemos, hay una serie de matices en los procedimientos de reforma en el caso del Ecuador desde el retorno a la democracia. Doctora, otra pregunta, por favor. ¿Qué ocurre en estas… tenemos dos institucionalidades que en un momento usted nos explicaba que conviven, pero qué sucede cuando la institucionalidad de 1998, digamos, concluye? ¿Cómo se arregla esta situación o cómo esto tiene una proyección posterior? Bueno, lo que debemos tener claro es que la Asamblea Constituyente que se instauró en Montecristi, pues estableció este mandato constituyente número uno. Entonces, ha articulado no sólo que, como les hice mención anteriormente, hacía referencia a un receso del Congreso de aquel entonces que accedió al poder en el 15 de octubre de 2016, sino que adicionalmente dejó ciertas autoridades en el ejercicio de su cargo y nombró otras. Lo hizo de forma provisional. Entonces, en este tiempo donde estuvo vigente la Constitución, la Asamblea Constituyente, hasta hacia el proceso de reforma de la Constitución a través del referéndum aprobatorio, pues obviamente la Asamblea Constituyente estaba en uso de estos plenos poderes, como había sido considerado por el mandato popular cuando aceptaron la conformación de la Asamblea. ¿Y qué habría sucedido cuando fue aprobada la Constitución? Por ejemplo, en la condición de en general las autoridades de la institucionalidad al amparo de 1998. Pues como le señalo, el mandato constituyente número uno señalaba que de forma provisional, a bien estas se designaban nuevas autoridades, el Congreso Nacional cesaba en sus funciones hasta que fueran proclamados los resultados oficiales del referéndum aprobatorio de la Constitución del 2008. Y paralelamente, una vez aprobado el referéndum aprobatorio, pues se empezó a coexistir una comisión legislativa y de fiscalización, que fue la que empezó a redactar todas las leyes vinculadas con la Constitución del 2008 y que posteriormente desapareció e instauró la Asamblea Nacional. Y se empezaron a aplicar las disposiciones contenidas en la Constitución del 2008 para la designación de las nuevas autoridades. De hecho, en el 2008 dejó de llamarse Congreso Nacional y pasó a llamarse Asamblea Nacional. Y para terminar, como en el caso de la Constitución del 79, que se llamaba originalmente Cámara Nacional de Representantes, y al pasar hasta el 98, en un procedimiento de reformas hasta esa fecha se dominó Congreso. Finalmente, de manera muy corta, ¿hubo una motivación popular o una motivación popular o de la gente en general para llegar a este proceso constituyente 2008? Bueno, algo que… para terminar nada más. Algo que debo destacar y que está en algunos estudios de la Unidad de Participación Social de la Asamblea Constituyente de aquel entonces y que está recogido en un estudio del Instituto Carter, es que alrededor de 70 mil personas se dieron cita en la Asamblea Constituyente de Montecristi y se presentaron alrededor de 1.632 observaciones. Esto que determinó un paso de un Estado, por ejemplo, de la Constitución del 79, que hablaba de un Estado soberano, a la del 98, un Estado social de derecho, donde se buscaban también los pueblos, comunidades y nacionalidades indígenas estar representados en la Constitución del 98, con esta definición que la tenemos ya en la Constitución del 2008, de un Estado constitucional de derechos y justicia plurinacional e intercultural. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, señora presidenta, señores presidentes. Muchas gracias. Ahora le voy a dar la palabra a los solicitantes para que también puedan hacer las preguntas en el tiempo de 15 minutos. Muchas gracias. Profesora Rivas, tenemos algunas inquietudes con respecto a lo que usted acaba de manifestar. En primer lugar, ¿usted cree que los hechos de este caso están vinculados de alguna manera con el hecho de que ha existido la Asamblea Constituyente o no? Claro que sí, que están vinculados, por supuesto. ¿Cómo? Como le digo, en este caso… Disculpe, señora presidenta, perdón la interrupción, pero no sé si es importante mencionar que el Estado convocó según el objeto pericial, era en abstracto y no sobre referencias a los hechos, por eso tampoco lo hicimos. No sé si es importante esta consideración, por favor. Sí, ok, pero los solicitantes tienen libertad de preguntar, estamos en una audiencia sobre un caso específico y por lo tanto tienen la libertad de hacer las preguntas que tienen conmigo. Gracias. Gracias, comisionada. En lo que hacía referencia era lo siguiente, tal como se desprende de la exposición anterior, hay un mandato constituyente número uno que dicta la Asamblea Constituyente cuando se posesiona, donde señala que entran en receso los diputados electos el 15 de octubre del 2006. Eso es un mandato constituyente que debe ser conocido por todos, es de libre acceso y efectivamente entran en receso. Como les decía hace un instante, la condición establecida en ese mandato constituyente, esta era hasta la proclamación oficial de los resultados del referéndum aprobatorios. Profesora Rivas, ¿y cuál es la fecha de ese mandato constituyente que usted hace referencia? 29 de noviembre del 2007, si me permiten verificar. Por favor. Por favor. Sí. El 29 de noviembre del 2007 es la fecha de instalación de la Asamblea Constituyente en Montecristi y se dicta el mandato constituyente número uno. ¿Afectó esta decisión a las personas que son peticionarias en este caso? Desconozco si es que entre la disposición contenida en el mandato constituyente número uno que hace referencia a todos los diputados se encuentran específicamente determinados todos los nombres que pueden ser objeto de este caso en particular. Lo que puedo decir nuevamente es que ese mandato constituyente número uno dijo relación con los diputados, cualquiera que da los nombres de las personas que sean, que fueron electos el 15 de octubre del 2006. Profesora Rivas, ¿con qué mayoría se aprobaban las decisiones de la Asamblea Constituyente? Bueno, ellos tenían una mayoría y si me permiten verificar nuevamente para no hablarlo de memoria. Gracias. 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 Bueno, el mandato constituyente número uno hacía referencia. de las atribuciones de la Asamblea Constituyente en el artículo 2, la Asamblea Constituyente ejerció alcultades mediante la expedición de mandatos constituyentes, leyes, acuerdos, resoluciones. Las decisiones son jerárquicamente superiores. Gracias. 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 El mandato constituyente en el reglamento de funcionamiento. No dispongo, pero me parece que era una mayoría absoluta de votos en la Asamblea Constituyente. Quería haberles hecho la referencia exacta de la disposición, pero es una mayoría absoluta. Está bien, sobre todo porque usted fue parte de esa Asamblea Constituyente, ¿verdad? Sí, fui asesora de la Secretaría General de la Asamblea Constituyente. ¿Cuáles eran las funciones de la Secretaría General de la Asamblea Constituyente? Las funciones de la Secretaría General de la Asamblea Constituyente, nuevamente yo no ostenté el cargo de secretaria ni prosecretaria de la Asamblea Constituyente, estaban relacionadas con dar fe de las decisiones que dictaba la Asamblea Constituyente en su momento. ¿Como por ejemplo la mayoría, si es que se cumplía la mayoría para aprobar una decisión? Claro que sí. El secretario de aquel entonces o el prosecretario de aquel entonces cuando estaba en funciones era quien daba fe de esos actos. Usted se refirió a un estudio del Instituto Carte respecto a la participación social en la Asamblea de Montecristi. ¿Cómo se dio en cambio la participación de los partidos políticos en la Asamblea de Montecristi? ¿Usted tiene una idea de cómo era la conformación de esa Asamblea? Bueno, la conformación de esa Asamblea, si nosotros hacemos un análisis estadístico de la conformación de los diferentes periodos electorales de 1979 hasta la Constituyente de Montecristi, vamos a ver que en ese periodo de la Asamblea Constituyente había una mayor representación… Yo le pregunté a los partidos políticos. Pero si me permite terminar la pregunta. En esa época, en la Constituyente del 2008, la mayor participación, fruto de que se aprobó con el 81.72% la convocatoria a consulto popular, era del partido que en ese momento se denominaba Alianza País. Esa era la conformación de la Asamblea Constituyente de aquel entonces. ¿Era el partido político del presidente Rafael Correa Delgado? ¿Es así? Es el partido denominado Alianza País, que en ese momento sacó este porcentaje de la votación para integrar la Asamblea Constituyente. Pero eso no significa que todas las otras fuerzas políticas no tuvieran una representación al interior. De hecho, se armaron mesas constituyentes, diez mesas constituyentes para empezar a reformar todos los textos necesarios en donde estaban conformadas por todas las fuerzas políticas. Para la convocatoria a la Asamblea Constituyente, existió el decreto número dos del presidente Rafael Correa fue esa convocatoria. ¿Usted conoce si es que esa convocatoria fue aprobada por el Congreso Nacional? Cuando el expresidente Rafael Correa dicta este decreto ejecutivo, lo hace en ejercicio de esta atribución contenida en la Constitución, que señala que para proceder a un procedimiento de reforma constitucional necesita que sea calificado de urgente por el Congreso. Esta es una vía que establecía la Constitución en su momento. Entonces, efectivamente, esto fue remitido al Congreso Nacional y de las actas del Congreso de aquel entonces se puede desprender, si no, no habría habido la posibilidad de hacer la consulta popular, que fue aprobado efectivamente por el Congreso de aquel entonces. Gracias, señora Perito. Usted nos ha hablado del poder constituyente y del poder originario. Y la Asamblea Constituyente, en efecto, tomó varias decisiones importantes, como por ejemplo suspender al Congreso Nacional, ¿verdad? ¿Qué pasaba si es que no se aprobaba el proyecto de Constitución redactado por la Asamblea de Montecristi? Pues, algo como lo mencioné hace un momento, si es que en el procedimiento de referéndum aprobatorio la Constitución que había dictado la Asamblea Constituyente no hubiera sido aprobada, pues aplicaba esa misma disposición contenida en el mandato 1 que decía que están en receso hasta la proclamación oficial de los resultados del referéndum aprobatorio. ¿Qué significa esto? Que bajo el supuesto no consentido de que esa Constitución del 2008 no hubiera obtenido el voto popular, se entiende que seguía vigente la Constitución del 98 y que perdía eficacia jurídica esa disposición contenida en el mandato constituyente número 1. ¿Y habrían quedado invalidadas entonces todas las decisiones tomadas por la Asamblea Constituyente de Montecristi? La única condición que estableció el mandato constituyente número 1 y el reglamento de funcionamiento es esta condición de los plenos poderes, donde el único condicionamiento que ellos mismos impusieron respecto del poder constituido era el tema del receso del Parlamento, pero todas las decisiones, inclusive con poseer la Corte Constitucional de aquel entonces, hizo una interpretación de estos mandatos como el mandato constituyente número 1 y le dio toda la eficacia jurídica necesaria. De hecho, como les decía en aquel entonces, en la Constitución, cuando estaba en la Asamblea Constituyente, asumieron el poder legislativo también y dictaron una serie de leyes que estuvieron rigiendo mientras estuvo presente la Asamblea Constituyente. La única condición que estableció bajo los plenos poderes el poder constituyente originario organizacional de la Asamblea Constituyente de aquel entonces, la única condición fue respecto del Congreso. Respecto de lo otro, en el mandato constituyente número 1 jamás se hizo referencia a la pérdida de eficacia jurídica de las disposiciones adoptadas en ejercicio de ese poder ilimitado del que habla la doctrina, en que inclusive el propio Vanini lo dice, y la teoría democrática en el sentido de que no puede ser que se imponga al presente una Constitución si tiene que ser reformada también hacia el futuro. El hecho es que en ese mandato constituyente sólo se hizo exclusivamente referencia a la consecuencia jurídica de que de no existir una proclamación de resultados favorable a la aprobación de la Constitución del 2008, se dejaría el tema del receso de los parlamentarios sin efecto. Se entendería que debían haber asumido nuevo el 20 el cargo. Es decir, la Constitución del 2008 no era dictada por la Asamblea de Montecristi, sino que era un borrador, redactada en un borrador que aprobaba la ciudadanía, ¿es así? Tal como manifesté cuando hice el análisis de la Constitución, tanto en el 79, que no fue objeto del referéndum, que fue objeto de una consulta popular… Perdón, es una pregunta directa, profesora. Por favor, tengo que hacer este análisis porque es necesario hacerlo. En la Constitución del 79 una consulta popular que aprobó esa Constitución, en el 98 fue directamente por el Congreso Nacional de aquel entonces que puso una condición al límite del poder constituyente en el sentido de que tenía que entrar una vez entre en posesión el cargo nuevo presidente. Pero la Constitución del 2008, en este periodo de 40 años después del retorno a la democracia, tuvo una condición que no la han tenido los otros, y es el referéndum aprobatorio. Solo en la medida que hubiera alcanzado la mitad de los votos válidos, más de la mitad de los votos válidos hubiera entrado en vigencia. Esto significa que, si es que no hubiera alcanzado los votos, seguía vigente la Constitución de 1998. Es decir, ¿el poder originario lo tenía el pueblo o lo tenía la Asamblea de Montecristo? El poder originario está en la soberanía popular, que a través de sus representantes, que en ese momento eran los asambleístas constituyentes, dictaron una Constitución que estaba sujeta a la voluntad popular y así lo determinó el pueblo cuando votó en las urnas, dijo Asamblea Constituyente, cuyo trabajo, que era la Constitución, la nueva Constitución del 2008, estaba sujeta a un referéndum aprobatorio. Esa era la condición con la que votaron. Y en esa consulta también se dijo que además de ese trabajo tenía que reemplazar al Congreso Nacional. Eso está contenido en el mandato constituyente número uno, porque en la consulta popular se hace referencia, está, o sea, si es textual la pregunta, ¿está usted de acuerdo en que se convoque una Asamblea Constituyente de plenos poderos que cambie la estructura institucional? En ese sentido se votó. El 29 de noviembre de 2007, la Asamblea Constituyente de Montecristo y de aquel entonces dicta el mandato constituyente número uno, donde establece lo que ya me he referido en reiteradas ocasiones al tema del receso del Congreso. Muchas gracias. Gracias, profesora Rivas. Muchas gracias. Ahora le voy a dar la palabra a mis colegas, por si tuviesen alguna pregunta para la pelita. No sé, comisionada Esmeralda. Bueno, una primera pregunta. Voy a hacerle tres preguntas. Pero la primera, quisiera su consideración como especialista en constitucional, este poder constituyente originario y su realidad fáctica a la hora de llevar a la soberanía popular al poder. Una consideración política, quizás, pero desde su visión constitucionalista. Y en esa misma línea, usted puede evaluar que existía alguna causa que le permitiera al Tribunal Supremo destituir a los congresistas, porque la destitución de los congresistas es el 7 de marzo y este poder constituyente estamos hablando del 20 de noviembre. ¿Verdad? Entonces, ¿había alguna causal para que se pudiera destituir de la forma como se hizo a los congresistas? Porque estaban obstruyendo un proceso electoral. Esa es la segunda. Y una tercera, en atención a la normativa vigente, la sanción, usted cree que debía, no sé si podrá darme esa respuesta, tema procesal, debía ser precedida o no por un juicio político. Son congresistas, estaban en una función, escogidos popularmente. ¿Qué cree usted que sería como básico para garantizar medidas de garantías constitucionales, el debido proceso? Un poco esa visión. Si me permite, voy a… Es que va a ser también el comisionado. Otra pregunta. Voy a anotar. Entonces, sí, perfecto. Gracias. Muy buenos días a las partes y a la perito. Tengo una pregunta y se refiere a si, de acuerdo a su expertise en la materia, hubo algún tipo de falla constitucional en el trámite que hizo el presidente Rafael Correa, en ese entonces, para convocar a la Asamblea en el año 2007, especialmente porque consta en el caso que el 28 de febrero de 2007, cuando se vencía el plazo para convocar a consulta popular, el gobierno envió nuevamente un nuevo estatuto que incluía algo que había aprobado al Congreso, pero otras modificaciones que esas no habían pasado por el Congreso y pese a ello se convocó a consulta popular. En ese aspecto, se considera que hubo una falla constitucional en el procedimiento de convocatoria. Muchas gracias. Ahora sí quiere. Vamos por la última pregunta de la señora comisionada Esmeralda de Troy Tiño. Bien. Por mi expertise en el ámbito del derecho parlamentario, puedo afirmar con certeza que todos los parlamentarios, con independencia de que su origen es democrático en las urnas, es una autoridad que, al igual que todos los ciudadanos en un país, tiene derecho al debido proceso. Eso es algo que, con independencia del cargo que ostente en un Estado constitucional de derechos y justicia, pues evidentemente tiene que ser sujeto de un debido proceso. Tal es así que, por ejemplo, la Constitución actual del 2008 establece causales específicas por las cuales los asambleístas, incluyendo en determinadas prohibiciones, pierden la calidad de tales luego de que al interior de la Asamblea Nacional se arma una comisión multipartidista, analiza la conducta y se le impone una sanción. Esa es la Constitución vigente. Hay un debido proceso. Si nos retrotraemos al pasado, pues obviamente era otra la Constitución, establecían no las prohibiciones que se establece ahora en la Constitución del 2008 para la pérdida de la calidad asambleísta, eran otras las condiciones que se sometían en aquel entonces para la pérdida de la calidad asambleísta. Pero adicionalmente también tenían una ley de la función legislativa, un reglamento, tenían así como actualmente hay este comité multipartidista, un comité de excusas y calificaciones, que es cómo se regulaba la imposición de sanciones a los diputados en aquel entonces. Entonces, tanto como sucede en la Constitución del 2008 como en el pasado, pues obviamente los diputados, como cualquier ciudadano sujeto a una Constitución, por el debido proceso tienen que ser sometidos a un procedimiento. Eso es clarísimo y concuerdo en el sentido de que debe haber un debido proceso, porque ese es un Estado constitucional. Ahora, en el caso particular, no puedo entrar a la profundidad del caso, porque la pericia que se me ha pedido en abstracto, lo que le puedo decir es lo siguiente. Las normas que regían en aquel entonces, que ya no son las mismas, en esa época, por ejemplo, había una ley de elecciones, ahora hay un Código de la Democracia a raíz de la Constitución del 2008. En esa época había un Tribunal Supremo Electoral, que a la fecha ya no lo hay, hay un Consejo Nacional Electoral. De hecho, la Constitución del 2008 aumentó dos funciones adicionales a las que teníamos en el 98, de Ejecutiva, Legislativa y Judicial, puso la función electoral y de función de transparencia y control social. Y en esa función electoral metió al Consejo Nacional Electoral y separó del Consejo Nacional Electoral el ámbito jurisdiccional y creó un tribunal contencioso electoral, a diferencia de lo que pasaba en la Constitución del 98, donde había sólo el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, ¿qué sucede al amparo de la ley de elecciones? Si ustedes revisan las disposiciones de la ley de elecciones, van a encontrar normas relacionadas con estas competencias que tenían los miembros del Tribunal Supremo Electoral, vinculadas a la posibilidad, de acuerdo a sí decía la ley de elecciones de aquel entonces, de imponer sanciones. Entonces, efectivamente había sí esta competencia prevista en la ley de elecciones. Que en el caso particular sea o no susceptible de imponerse a los diputados de aquel entonces, viene por una consideración también es importante que me permito señalar. Hay una diferencia fundamental en la categoría que se da en el servicio público entre la Constitución del 2008 y el 98. Actualmente, en la Constitución del 2008, sea la naturaleza de la relación que tenga una persona con el Estado, es un servidor público. Y en esa línea, la Constitución del 2008 estableció con claridad que existe una única ley que regula con las especialidades propias de cada función, que es la ley orgánica de servicio público, y de hecho, con independencia de si es dignatario, autoridad, funcionario de libre nombramiento, contrato ocasional, es un servidor público. Cosa que en la Constitución del 98 no se ve con claridad. Si ustedes revisan la Constitución del 98, pues van a ver que existe, en esa época se hace una diferencia entre las naturalezas del servicio público. Se clasifica libre nombramiento, dignatarios, autoridades electas por el voto popular, cosa que no pasa en la Constitución del 2008. Entonces, lo que sucede en ese tema en particular es que habría que ver esta apreciación vinculada a la naturaleza del cargo que ejercía en su momento un diputado, vinculada con la competencia que sí le establecía la ley de elecciones en aquel entonces para el Tribunal Supremo Electoral, porque la norma aprobada por el Congreso, obviamente es una norma que la aprobó el Congreso en su momento, pues sí estaba vigente. Y la consecuencia jurídica de la imposición de esa sanción prevista en la ley de elecciones de aquel entonces, pues hacía referencia a que impuesta la sanción había una suspensión de derechos políticos por un año. Así estaba redactada la norma. La aplicación al caso concreto es algo que, por la naturaleza del peritaje, la hago en abstracto. Respecto del poder constituyente originario al que hacía referencia. Bien, yo hacía referencia hace un momento de estos dos tipos de poder constituyente originario, el derivado y el que hacía referencia al poder constituyente originario fundacional y al organizacional, que, como le digo en la doctrina constitucional ecuatoriana y en la doctrina internacional, se ha marcado una diferencia, aunque algunos suponen que es el mismo poder constituyente originario y que no hay diferencia. En el caso del poder constituyente originario organizacional, por quien personalmente me inclino en este tema, porque hay un sustento doctrinario constitucional de lo que pudo haber pasado en una asamblea constituyente como la que pasó en el 2008, pues cómo se ejerce esta representación de la soberanía popular. Por un lado están los representantes electos mediante consulta popular, donde se decide que sean en número de tales que ejerzan determinadas facultades por tal tiempo y su trabajo condicionado a un referéndum aprobatorio. Entonces, dos, estos representantes no sólo lo hacen por sí y ante sí la disposición de crear una nueva constitución del 2008, como hacía referencia hace un momento de este informe que saca esta unidad de participación social de la constituyente de Montecristo de aquel entonces, pues se generó un proceso de participación ciudadana alrededor de 70 mil personas que acudieron a las diferentes mesas constituyentes que se instalaron. Entonces, como consecuencia de este proceso de debates permanentes en las diferentes mesas constituyentes, lo que generó esta constitución de 444 artículos, y aunque puede ser criticada por el volumen de la misma, generó un proceso inclusivo y participativo, a tal punto que si hacemos en una comparación entre la constitución del 98 y el 2008, vamos a ver cómo se han generado una serie de nuevos derechos y más garantías que las previstas en la constitución del 98. Ejemplo, ahora existe, por ejemplo, ya no sólo el recurso de amparo del 98, sino en el 2008 la acción de protección. Entonces, en esa medida vamos a ver cómo el asambleísta, más allá de si es en este periodo del 2008, o en referencia a su pregunta del poder constituyente originario, cómo hace efectivo este tema, no lo hace en el caso del Ecuador por sí y ante sí. Tiene un proceso de legitimación participativa que se puede verificar en las actas de las mesas constituyentes de la aprobación de la constitución del 2008. Y finalmente, en su caso particular. Yo me puedo referir exclusivamente, para atender su pregunta, a que la constitución de 1998 preveía específicamente la disposición por la cual el presidente de la República para reformar la constitución podía convocar una consulta popular y requería del Congreso la calificación de urgencia. No existe en la constitución un condicionamiento por el cual, le estoy hablando de la constitución del 98 porque esa disposición ya no hay en el 2008, ahora tenemos otros mecanismos de reforma constitucional que diga cuál es la consecuencia jurídica de la forma en cómo inicialmente el pedido estaba o no podado por el presidente. No hay una norma jurídica que prevea algo de esa naturaleza. Más aún cuando, como me refería anteriormente respecto al ejercicio del poder constituyente originario organizacional, hay una ilimitación jurídica prevista para el ejercicio de estas competencias. Entonces, en ese caso puntual, como le digo, podría hacerle referencia exclusivamente a lo que decía la constitución del 98. No existe una disposición que establezca una serie de consecuencias jurídicas. No lo previó en ese momento el constituyente de… Bueno, esto es un procedimiento de reformas que hubo del 79 hasta el 98. No se previó una consecuencia jurídica ni se reguló tan extensamente el procedimiento. Bueno, muchas gracias, doña Lidia, por su peritaje. Con esto damos por finalizado, ¿cierto?, la declaración suya. Si usted quiere, se puede quedar en la sala y seguir escuchando los alegatos, porque ahora pasamos a la tercera parte, ¿cierto?, de la audiencia, que es el alegato de las partes. En ese sentido, le voy a dar en primer lugar 15 minutos a los solicitantes para hacer sus alegatos. Luego el Estado tendrá 15 minutos. Posteriormente, nosotros tenemos un tiempo para poder hacer preguntas, si es que las hay. Así que partiremos en primer lugar con los solicitantes. 15 minutos. Muchas gracias. Señoras comisionadas, señor comisionado, les saluda David Alberto Cordero Heredia, representante de las víctimas en el presente caso. Vamos a dividir esta intervención en tres partes inicialmente. En primer lugar, va a hablar el profesor Juan Francisco Guerrero, a quien le hemos pedido que elabore un informe acerca de la normativa que ha sido, que era aplicable en el momento de los hechos. El doctor Guerrero ha realizado dicho informe, ha sido ingresado a la Secretaría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que se corra traslado al Estado. Pero, sin embargo, hemos pedido al doctor Guerrero que nos acompañe, como parte de los alegatos de las víctimas, para hacer un breve resumen de ese informe que ustedes ya tendrán en sus manos, al igual que el Estado ecuatoriano. El profesor Guerrero es, en parte, cátedras de Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, en la Universidad de San Francisco de Quito y en la Universidad Andina Simón Bolívar. Le doy la palabra al doctor Guerrero. Buenos días, señores comisionados. Efectivamente, la defensa de las presuntas víctimas me pidieron que elabore un informe sobre el régimen constitucional y legal vigente al momento en que se produjeron los hechos. Creo que es importante empezar por señalar que cuando se producen los hechos que ustedes están conociendo, no estaba ni siquiera todavía instalada la Asamblea Constituyente, es decir, estaba vigente la Constitución del año 98 y la Ley de Elecciones. Luego del informe, que obviamente ustedes lo van a revisar oportunamente, yo he arribado a ciertas conclusiones que las voy a sintetizar brevemente en este espacio como parte del alegato de los solicitantes. La primera es que el Tribunal Supremo Electoral no podía ni debía sancionar con la destitución a los diputados sin haber llevado a cabo un procedimiento previo en el cual se les haya respetado las garantías mínimas que les permitan ejercer su derecho a la defensa y a la contradicción. Efectivamente, como lo dijo la profesora Rivas, la Constitución del año 98 consagraba expresamente el derecho al debido proceso y decía que ninguna persona puede ser sancionada sin que previamente se haya desarrollado un procedimiento en el cual se puedan hacer efectivas las garantías de defensa básica. Por lo tanto, no se podía sancionar, destituir a los diputados y mucho menos suspenderles un derecho fundamental como son los derechos políticos sin haberles permitido practicar prueba, sin haberles permitido emitir sus argumentos de contradicción, sin haberles permitido ser escuchados. De hecho, esto queda en evidencia cuando se destituye a diputados que ni siquiera participaron en las tomas de decisiones, que ni siquiera estaban en el país cuando se tomaron las decisiones por las cuales supuestamente fueron sancionados. La segunda conclusión a la que he arribado es que la interpretación que hace el Tribunal Supremo Electoral del artículo 155, literal E, de la Ley de Elecciones, que es la norma que sustenta la destitución de los diputados es una interpretación extensiva. Esta norma tipificaba una serie de infracciones. La Constitución del año 98 era muy clara al señalar que toda interpretación de una norma sancionadora debe ser una interpretación restrictiva. No se pueden hacer interpretaciones extensivas. El Tribunal Supremo Electoral, para destituirles a los diputados, concluyó que, o partido, de que durante un proceso electoral la facultad constitucional otorgada constitucionalmente al Congreso Nacional de llevar a cabo un juicio político debía de facto suspenderse o limitarse, a tal punto que les destituyen por haber ejercido una facultad constitucional. Una interpretación de esa naturaleza es inadmisible jurídicamente en el Ecuador. Tú no puedes interpretar que quien ejerce una facultad constitucional por ejercerla incurre en una infracción y en una causal de destitución. Por otra parte, el Tribunal Supremo Electoral, en su resolución, interpreta como que esta disposición que tipificaba una infracción les blindaba de una especie de inmunidad absoluta, de la cual ellos no eran responsables en ningún ámbito, ni siquiera en el ámbito político. Y una interpretación de ese tipo es contraria inclusive al principio de responsabilidad constitucionalmente consagrado. En el Ecuador, en la Constitución del año 1998 y en la del 2008, todos los servidores públicos son responsables por sus actos. No puede haber una inmunidad absoluta, como la pretendieron los miembros del Tribunal Supremo Electoral. Es importante finalmente señalar que se presentaron ocho amparos constitucionales frente a la decisión del Tribunal Supremo Electoral. De estos ocho amparos constitucionales, seis fueron rechazados por diversas razones, pero dos amparos constitucionales fueron concedidos en diferentes instancias. Este amparo constitucional, que es el mecanismo efectivo que teníamos los ciudadanos para hacer efectivos nuestros derechos, en un caso fue dejado sin efecto por el Tribunal Supremo Electoral. Es decir, un mecanismo jurisdiccional a cargo de la justicia ordinaria fue dejado sin efecto revocado por el Tribunal Supremo Electoral. Y en el otro caso, que fue finalmente aceptado en última instancia por la máxima autoridad de justicia constitucional, que es el Tribunal Constitucional, resulta que cuando ya les conceden la acción de protección, al día siguiente el nuevo Congreso Nacional, conformado por los suplentes de los abogados destituidos, declara cesado en funciones al Tribunal Constitucional que había emitido la razón favorable. Y este nuevo Tribunal Constitucional, después de posesionado, decide a través de un recurso de aclaración y ampliación, revisar su decisión de fondo y declararla sin valor jurídico, lo cual desde el punto de vista constitucional en el Ecuador era inconcebible a la luz del principio de seguridad jurídica constitucionalmente consagrado. Esas han sido las conclusiones y evidentemente, si dentro del espacio que ustedes los comisionados tienen para hacer preguntas a la representación del solicitante hubiese una inquietud, estaré gustoso de ampliarlas. A continuación, le vamos a dar la palabra a la doctora Silca Sánchez, ex congresista, que nos va a hablar de las afectaciones particulares que sufrieron las mujeres miembros del Congreso Nacional. Señora Presidenta, señora Comisionada, señor Comisionado, yo fui electa diputada en el año 2002 por primera vez y fui la primera mujer jefe de bloque dentro del Congreso Nacional. En esa época, la política del Congreso estaba solamente tomada por los hombres, porque realmente no había una representación de una mujer jefe de bloque dentro del Congreso Nacional. Yo tuve que ser punta de lanza y tuve que vivir muchas cosas difíciles que ustedes me podrán entender mejor que nadie, lo difícil que es cuando eres punta de lanza en un tema así. En el año 2007, cuando fui reelecta diputada, fue el año donde hubo la mayor representación de mujeres dentro del Congreso Nacional, aunque no había el régimen actual de la ley que hay un régimen de cuotas. Y es este Congreso del año 2007 el que fue ilegal e inconstitucionalmente, como lo hemos demostrado hasta este momento, fuimos destituidos. Yo hoy quiero ser la voz de esas mujeres diputadas que no están aquí hoy, de estas mujeres que tuvieron que luchar para ser electas y fueron ilegalmente destituidas. Yo hoy quiero ser la voz de Soledad Diab, la diputada que estaba embarazada de seis meses cuando llegaron los encapuchados en las motos a disparar, eso está en el video y en toda la evidencia de los medios de comunicación, no éramos nosotros, eran los medios de comunicación los que nosotros hemos atraído aquí como prueba y evidencia y ella solo por la gloria de Dios no perdió su bebé. Hoy quiero ser la voz de Guadalupe Marcillo, esa diputada que estaba operada de un tema de los ovarios y de la vesícula y no estaba presente en el Congreso, estaba con licencia médica y fue destituida porque supuestamente había cometido una ilegalidad. Hoy quiero ser la voz de Lucía Burneo, ella era una parlamentaria nuestra, una diputada que había asistido a Sudáfrica a una reunión interparlamentaria y fue destituida porque supuestamente había cometido una ilegalidad. Hoy quiero ser la voz de María Sánchez, de Natalie Viteri, de Yoconda Saltos, ellas eran diputadas que habían pedido licencia, una era catedrática de la universidad y no pudo regresar a su trabajo porque nos habían quitado los derechos políticos y derechos civiles por un año. Yo hoy quiero ser la voz de Gloria Gallardo, ella es la diputada que salió al final que cuando estábamos acudimos a una audiencia por el recurso de amparo que ya mencionaron aquí ante ese juez constitucional y cuando llegamos a ejercer nuestro derecho nos estaban esperando grupos organizados del Estado del Ecuador que nos hicieron, nos hicieron, nos tendrían una trampa y en ese carro blanco que ustedes vieron en los videos estaba yo, estaba yo dentro de ese carro y tuve, yo no podía creer lo que estaba viviendo, no podía creer lo que estaba pasando. Salimos corriendo del carro, eso fue a dos cuadras de la corte, salimos corriendo y unas personas muy buenas nos ayudaron y nos encerraron con una puerta metálica, la bajaron en una tienda, nos encerraron para protegernos porque eran grupos organizados del Estado ecuatoriano, no era supuestamente el pueblo que nos estaba haciendo esto, ellos nos protegen. Y como todo esto estaba en vivo porque estaban todos los medios de comunicación, me llama mi hijo de 14 años y me dice, mami, ¿qué pasa? ¿está pasando algo en la televisión? Y yo estaba viviendo un momento muy difícil porque decían, matenlas, matenlas, matenlas. Y yo tuve que llenarme de valores y decirle, mijito, respiro, no pasa nada, mijito, no te preocupes que todo está bien. Quiero además acotar que yo a esa audiencia iba a ir con mi hijo menor que tenía cinco años en ese momento y como estamos en todos estos temas de la destitución, yo tenía poco tiempo con mis hijos. Entonces decidí llevar a mi hijo que me acompañe a esta audiencia y gracias a Dios que cuando lo fui a ver se lo habían llevado a vacacionar porque estaban de vacaciones. Imagínense a mi hijo chiquito de cinco años corriendo como corríamos, porque era, sálvese quien pueda. Y además, como lo dijeron la prensa, yo estoy en todos los videos, le digo a la policía por qué están haciendo esto, porque estamos recibiendo órdenes. Hoy quiero además ser la voz de las viudas de Leonel Sedeño, de Ricardo Borja, de Edison Chávez que falleció hace pocos meses, que vivieron momentos horribles y que los siguen viviendo porque pasado mañana se cumplen 13 años de esa ilegal destitución en la cual nos acusaron, usaron los medios de comunicación para decir que cosas negativas nuestras atacaban a nuestros hijos, les hacían bullying en los colegios, cuando nosotros fuimos electos por elección popular y todo lo que vivimos fue terrible. Mi papá en ese entonces era presidente del parlamento andino, él está aquí. Y gracias a Dios que le ha dado vida a 80 años para poder ver este momento en el cual nosotros podemos decir y ver que se va a hacer justicia. Y hoy quiero hacerle la petición a ustedes, no se puede tapar el sol con un dedo. Es real lo que nos pasó, es real que esto no es un tema de izquierda ni de derecha. Este fue un golpe del Estado a la democracia y hasta el día de hoy no se ha podido el Ecuador recuperar de ese momento difícil. Y yo les pido a ustedes, quiero que sepan que están todas esas mujeres, todas esas viudas, todas esas diputadas destituidas están en línea porque estamos conectadas en línea, viendo todo lo que está y hemos venido a pedirle a ustedes justicia, justicia porque eso es lo que nosotros pedimos. Gracias. Todos los hechos que ustedes acaban de escuchar en esta audiencia constituyen violaciones a los derechos humanos contenidos de la Convención Americana de Derechos Humanos. En particular al artículo 8 de la Convención, como la propia Perito Rivas mencionó, el derecho al debido proceso era un derecho contenido de la Constitución de 1998. Las víctimas del presente caso nunca tuvieron un juez competente ante el cual que les haya oído, no tuvieron comunicación previa de la acusación, no tuvieron los tiempos, los medios ni la oportunidad de defensa, no tuvieron la posibilidad de recurrir al fallo y finalmente fueron juzgados dos veces, ya que existió una doble destitución, como ya lo narró el doctor Serrano. Por otro lado, se violó también el artículo 5, como ustedes han visto, comisionado, comisionadas, existieron varios ataques en contra de la integridad física, psíquica y moral de los diputados y diputadas del Congreso en 1997. Referente al artículo 25 de la Convención Americana, el recurso de amparo, que era el recurso adecuado y efectivo según la legislación ecuatoriana, no lo fue en este caso, dado que el Tribunal Supremo Electoral actuó de una forma en que revisó las decisiones judiciales del Tribunal Constitucional y el propio Tribunal Constitucional, una vez destituido, el que falló a favor de los diputados, fue un nuevo Tribunal Constitucional, revisó esa decisión. Quiero terminar diciendo, señores comisionadas, señor comisionado, que nos remitimos a nuestro escrito de fondo con respecto a las pretensiones. Queremos que se declare la violación de los artículos 8, 5, 23, 25, 24, 13, en relación con el 1.1 de la Convención Americana. Decirles que este es un caso no solamente relevante para Ecuador, en donde la inestabilidad de las instituciones democráticas afecta la exigibilidad, la vigencia de los derechos humanos de toda su población y no solamente de los diputados y diputadas destituidos. Como ya me parece que el Estado les comentará, realmente todos los hechos ocurren antes de la constituyente de Montecristi y por tanto los hechos de la constituyente no son relevantes. Los diputados fueron electos por cuatro años y sin un debido proceso fueron cesados de sus funciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora le voy a dar la palabra al Estado para que haga un sustituto. Muchas gracias, señora Presidenta, comisionada y comisionado, representantes de las presuntas víctimas y presuntas víctimas aquí presentes, el Estado ecuatoriano formulará sus alegatos finales de la siguiente manera. En primer lugar, contextualizará los hechos que han sido presentados por los peticionarios y sus representantes y precisará aquellas alegaciones que son competencia de un organismo internacional de derechos humanos y por lo tanto excluirá aquellas que no deberían ser conocidas por un organismo de derechos humanos. En esta misma línea definirá temporalmente el marco fáctico de la presente petición que debería ser considerado por esta honorable comisión en su informe de fondo. Y finalmente la referencia a los derechos específicos alegados como violados por los peticionarios y concluirá con el respectivo petitorio. En el caso que nos ocupa, si bien el representante de las presuntas víctimas ha dicho que los hechos ocurrieron antes de la Asamblea Constituyente y por lo tanto el proceso constituyente no forma parte de estos hechos del caso, lo cierto es que en sus observaciones y también en lo que se ha presentado en esta audiencia, lo que se presenta como marco fáctico en base al cual este organismo debería analizar las alegadas violaciones de derechos humanos es el proceso constituyente que vivió el Ecuador en el año 2007 y 2008, que culmina con la aprobación de la Constitución del 2008 que está vigente hasta la presente fecha. Y las alegadas violaciones de derechos humanos se presentan en un determinado contexto político como producto de interacciones políticas. Se plantea afectaciones a derechos humanos en virtud de que los peticionarios no pudieron culminar el periodo para el cual fueron elegidos como diputados y diputadas. Y si se cuestiona de manera correlativa las decisiones de una Asamblea Constituyente cuya instalación fue decidida por más del 80% del electorado, haciendo referencia a la falta de respeto a la Constitución y las instituciones. Ahora bien, tal como fue presentado por la Perito, el Ecuador ha vivido tres procesos constituyentes desde su regreso a la democracia. Ninguno de estos procesos ha estado exento de cierto nivel de conflictividad y de ausencia de normas preestablecidas para generar una nueva Constitución e institucionalidad. Conflictividades que, más allá de los cuestionamientos que se puedan realizar a los procesos, fueron resueltas mediante procesos democráticos. Así, el hoy declarante representa a una fuerza política que jugó un rol protagónico en el proceso constituyente de 1997, que culminó con la promulgación de la Constitución de 1998. A su vez, ese mismo partido político no tuvo el mismo rol decisivo en el proceso constituyente de 2008. Esto representa, esto ejemplifica que el marco factivo que se está presentando está formado por esas interacciones políticas, más que por alegaciones específicas a violaciones a derechos individuales. Y como un ejemplo de esto, cuando el declarante hace referencia a la sustitución del entonces presidente del Tribunal Supremo Electoral, dice que sí, en efecto, él fue parte de la votación que decide la sustitución del entonces presidente y que al día siguiente se pensaba iniciar un juicio político. La figura de la sustitución del presidente del Tribunal Supremo Electoral no estaba prevista en la Constitución. De hecho, así fue alegado en el Pleno del Congreso Nacional, señalando justamente esto, que la figura de la sustitución no estaba prevista, eso consta en los anexos que forman parte del expediente interamericano. Y por supuesto que una violación del debido proceso no justifica otra violación del debido proceso, pero lo que se está presentando aquí es que los hechos que están alegados, tanto en las observaciones como en la presente audiencia, corresponden justamente a ese tipo de interacciones políticas. Y esto, que podría ser analizado desde una perspectiva política, también desde una perspectiva histórica, se presenta ante este organismo como una situación de violación de derechos individuales y en base a ello se busca generar la responsabilidad internacional del Estado ecuatoriano. Tanto la Comisión como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han analizado la relación entre democracia, Estado de Derecho y Derechos Humanos. Los diferentes organismos de derechos humanos han señalado que los derechos políticos tienen un componente tanto individual como colectivo. La dimensión colectiva se verifica en que se respete la decisión adoptada por la mayoría de los electores, que es el ejercicio activo del derecho al voto. En el presente caso, si bien la instalación de la Asamblea Constituyente fue posterior a la destitución de los diputados, lo cierto es que el plan de trabajo de la convocatoria a una Asamblea Constituyente fue votado y elegido justamente al mismo tiempo que la elección de los diputados y obtuvo una aprobación de más del 60%. La convocatoria a una Asamblea Constituyente para ejecutar el mandato inicial tuvo una aprobación de más del 80% y la Constitución del 2008, que todavía está vigente, fue aprobada por el 87%. El Estado concluye que en la determinación del marco fáctico, objeto del informe de fondo que deberá ser emitido por la Comisión, no debe considerarse el proceso constituyente vivido por el Estado ecuatoriano en los años 2007 y 2008. El Estado no cuestiona que los procesos políticos puedan tener implicaciones en los derechos individuales de las personas. sin embargo, lo que debe ser analizado por este organismo es precisamente los hechos en referencia a las violaciones individuales, sin perder de vista el componente colectivo de los derechos políticos que en este caso se está alegando. Por ello, recuerda que tal como fue presentado por la Perito, el proceso constituyente del 2007 fue producto de las exigencias sociales del momento y van más allá del proyecto político individual, van más allá de la precisión que se quiso hacer respecto a quién tenía mayoría en la Asamblea Constituyente de aquel entonces, porque eso significaría que dependiendo de quién tenía mayoría o no en una determinada Asamblea Constituyente, el proceso constituyente es más legítimo o no, independientemente de la votación y de la aprobación popular que haya tenido. El análisis político, social y jurídico de estos procesos debe realizarse en el Estado ecuatoriano y no debería ser objeto de análisis por parte de un organismo internacional de protección de derechos humanos. A continuación, doy el paso a mi compañero de delegación. Muchas gracias, señor Presidenta, señora Comisionada, señor Comisionado. En este caso, para apuntar en realidad por lo breve o por lo corto del tiempo de una audiencia de esta naturaleza, simplemente debemos apuntar que el marco fáctico es trascendental para la resolución de un caso, tanto porque esto condicionará los hechos sobre los cuales ustedes se van a pronunciar, así como el límite para un eventual litigio futuro. En este sentido, yo concuerdo con las expresiones que ha tenido en este caso la representación que ha realizado, bueno, en realidad un alegato en su intervención y concuerdo en el sentido de que tenemos el ámbito en el cual debe pronunciarse la Comisión Interamericana está vinculado a la Constitución de 2008 y a la institucionalidad que se generó y feneció con la adopción de un nuevo texto constitucional. Hay que tener claro, por el mandato popular hubo un receso, en este caso legislativo, que lo determinó la Asamblea Constituyente, pero con posterioridad fue una Constitución nueva aprobada. En ese sentido, quienes habían sido o tenían un orden para cuatro años, eventualmente con una nueva institucionalidad eso cambió. Y esta no es una teoría nueva presentada por el Estado ecuatoriano, ya ha sido parte de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, por ejemplo, cuando se ha discutido el caso Quintana Coelho, que un cambio constitucional genera una nueva estructura. No estamos, en este caso, tratando de funcionarios o servidores de carrera, estamos hablando de las máximas autoridades de una función. En ese sentido, con el cambio institucional, también esta discusión se retrotrae al tiempo en que ese cambio se hizo efectivo. Dicho esta consideración, que pido a la Comisión Interamericana tomar en cuenta, doy paso al agente Alonso Fonseca. Señora Presidenta, comisionados, el último bloque que el Estado abordará, por efectos de tiempo, también considera importante generar una referencia alrededor de tres derechos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que de alguna manera están vinculados a una suerte de anomalía que hemos podido verificar nosotros en el trámite. En relación al artículo 5 de integridad personal, cuando verificamos la petición presentada por los peticionarios en el año 2007, encontramos que no existe una determinación específica de este artículo y es algo que luego, en el informe de admisibilidad que lo publicó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se verifica también, la propia comisión considera que se incorporó posteriormente. Esta anomalía nos parece que procesalmente es muy importante que sea revisada y considerada por la ilustre comisión. Hoy mismo hemos escuchado algunos datos respecto a las supuestas vulneraciones a la integridad personal, de hecho hemos visto un video, nos parece que debería revisarse esta situación para que se esclarezca la condición procesal en la que se incorporó el artículo 5. Respecto al artículo 9, el informe de admisibilidad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tampoco recogió este artículo. Aún así, el Estado ha presentado sus observaciones respecto al fondo del principio de legalidad. Los representantes en la defensa de este artículo han hecho demostraciones tácitas de reconocimiento de la condición disciplinaria que tenía el Tribunal Supremo Electoral. En su análisis hay una demostración que se debe verificar así y creo que para efectos de un eventual informe de fondo deberían revisarse esas condiciones. Y respecto al artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo que tampoco ha sido incluido en el informe de admisibilidad de la Comisión Interamericana, hemos encontrado que existe un ejercicio vivo de la libertad de expresión por parte de los peticionarios. En los propios hechos del caso están descritos importantísimas gestiones que ellos han hecho tanto en el ámbito nacional como internacional para que su caso se conozca. Hoy mismo hemos tenido la posibilidad de encontrar un video editado en el que se han incorporado ciertos elementos fácticos respecto a estas situaciones. Entonces, ese ejercicio es un ejercicio vivo. Pero es un ejercicio que además tendrá que de nuevo valorarse dentro de la dimensión individual y colectiva que hacía referencia la abogada del Estado, también vinculada a los derechos políticos. Esta dimensión individual y colectiva en los derechos políticos tendrá que revisarse en relación con el artículo 13 de libertad de expresión. Los representantes han señalado que se ha restringido el estatuto de oposición que constaba en la Constitución del 98 respecto a que no se había garantizado su ejercicio como oposición. De los datos que están publicados por el Instituto Carter y las publicaciones, digamos, que existen en el país, nosotros vemos y podemos verificar que varios de los partidos políticos que fueron parte de la oposición en los derechos alegados participaron en el proceso constituyente. Y por supuesto, el proceso constituyente y la explicación que hizo la perito del Estado tiene una vinculación con esta discusión. Es una vinculación que nosotros nos parece que debería la Comisión Interamericana revisarla de forma muy específica. El Estado ratifica su petitorio respecto a la inexistencia de vulneración de los artículos 8, 13, 24, 25, todos en relación con el 1.1, y existe ya la posición del Estado respecto a todos estos artículos en el procedimiento escrito. Agradecemos mucho su comparecencia a los representantes y haber convocado a esta audiencia. Muchas gracias. Ahí, muchas gracias. Ahora nosotros vamos a hacer algunas preguntas, esta vez voy a partir yo. Tengo algunas preguntas al Estado. El Estado señaló, cierto, que todos los procesos constituyentes, bueno, la pericia ya informó de manera bastante profunda los distintos procesos que han habido y todos los procesos constituyentes tienen normas para regular, cierto, todo el proceso. Entiendo que los hechos de este caso, cierto, durante los hechos de este caso se estaba en un proceso de cambio, todavía no se terminaba el proceso propiamente tal, aún no entraba en receso el Congreso, todavía no entraba en vigencia la nueva Constitución. Entonces yo sigo sin entender, voy a ser franca en esto, cuáles fueron las causales de acuerdo a la legislación vigente en ese momento para destituir a los congresistas. Sigo sin entenderlo, sigo sin entender cuáles fueron las causales. Y quisiera que me las señalaran explícitamente, más allá de si se estaba aplicando en parte una norma u otra norma, quiero entender de acuerdo al momento en que los hechos ocurrieron, cuáles fueron las causales por las cuales los diputados fueron destituidos. Por otra parte, como todo proceso constituyente tiene normas para regular el proceso constituyente, debe haber una regulación, cierto, a los juicios políticos, y los juicios políticos deben tener un estándar en materia de bioproceso, más allá de las opiniones políticas que puedan tener, quienes son objeto de un juicio político, más allá si se está cuestionando o no cuestionando lo que aquí se ha señalado, que es la voluntad popular de una asamblea constituyente. Y aquí yo quisiera que el Estado me señalara si en su opinión hubo un debido proceso respecto de la destitución. Porque lo que yo he escuchado de los alegatos de parte del Estado es, en el fondo, un cuestionamiento, que de parte de los diputados hubo un cuestionamiento a la voluntad popular, que había un proceso en curso y se cuestionó la voluntad popular. Pero también hubo un juicio político exprés, con las causales que no tengo claras cuáles son, e independientemente si hay razón o no razón de llevar un juicio político, el debido proceso debe existir. Yo quisiera saber si en opinión del Estado hubo un debido proceso, porque eso sí es competencia de la Comisión. En segundo lugar, quisiera preguntarle al Estado si hemos conocido, ¿cierto?, acá que una vez que los diputados fueron destituidos, varios de ellos fueron objeto de ataques físicos. Más allá de las turbas y que no los dejaron entrar al Congreso, varios de ellos sufrieron ataques físicos, sufrieron heridas de gravedad, algunos de ellos. Se habló, ¿cierto?, de una balacera, de dos, no recuerdo si eran dos motoristas que dispararon. Yo quisiera saber si respecto de esos hechos puntuales hubo investigación de aquellos hechos, porque independientemente, ¿cierto?, de las causales legales, me parece que un Estado debe proteger, ¿cierto?, la vida y la integridad de los ciudadanos, independientemente si en ese momento eran o no eran diputados y si ellos fueron atacados en una balacera y algunos de ellos sufrieron heridas, diputados o asesores, no recuerdo bien, quisiera saber si se tomaron medidas respecto de estos hechos y se investigó quiénes fueron esas personas y si hubo un proceso y sanción al respecto. Por otro lado, se señaló que hubo una orden de prisión contra 24 de los 56 diputados. Quisiera saber si el Estado tiene información de por qué hubo una orden de prisión al respecto y en qué está ese tema al día de hoy. Finalmente, como relatora de Ecuador, yo entiendo que las partes, ¿cierto?, no han logrado un acercamiento en este caso y de lo que hemos escuchado hoy día, hay una posición bastante conterciosa entre los solicitantes y el Estado, pero me parece muy importante recordarle a ambas partes que los procesos de solución amistosa se pueden lograr en cualquier momento. Y yo quisiera invitarlos a ustedes a… Yo creo que este es un caso que necesariamente… Me parece que sería importante que se tratara de llegar a un acuerdo de solución amistosa y no seguir esto por la vía contenciosa que lleve finalmente, eventualmente, a la Corte. Creo que este es un caso y espero, ¿cierto?, que el Estado y los solicitantes pudiesen hacer un acercamiento y desde ya manifestar, ¿cierto?, la disponibilidad de la comisión de ayudar en ese acercamiento y eventualmente explorar un posible acuerdo de solución amistosa. Muchas gracias. Después de escucharte, Antonia, me cuesta un poco decir lo que voy a decir, pero lo hago en aras de tener también esta convicción de… Realmente, el análisis que hacemos desde la comisión de estos hechos es para determinar precisamente la violación de determinados derechos. Y pongo solo, y lo voy a hacer solo como comentario, los peticionarios alcanzan un pronunciamiento de una institución del Estado, un tribunal constitucional, el día 23 de abril, 23 de abril, alcanzan una decisión favorable. Y el 24 de julio hay otro tribunal constitucional que fue nombrado por esa nueva composición del Congreso por 56 congresistas más, ya no los que estaban destituidos. Entonces, esa composición del nuevo Congreso y del nuevo tribunal constitucional coloca el tema del debido proceso igualmente. Aquí se preguntó que si existía una norma constitucional que permitía a un nuevo tribunal desconocer lo que un tribunal debidamente constituido en legítima función había resuelto. Y no por medio de una fórmula de llevar un nuevo juicio, sino de solicitar una aclaración. Ese mismo contexto, y decía, hablar de un proceso de solución amistosa, el cuestionamiento que hago no tiene mucho sentido. Yo comparto la posición de la relatora, esto puede ser llevado a un proceso no contencioso, pero estos elementos son los que desde mi punto de vista facultan a la Comisión Interamericana a hacer el análisis. Sí, muchas gracias. Tengo dos preguntas. Una es una variable de una pregunta que ya se hizo y es para el Estado. si se ha determinado, si hubo participación de elementos de seguridad estatal en los hechos de violencia dentro del marco fáctico del caso. Entonces, y la segunda es en el aspecto concreto también para el Estado, si existe fundamento constitucional o legal en su régimen interno para aplicar en forma simultánea de la manera que se hizo un cese y la inhabilitación de derechos políticos en forma simultánea. Gracias. Bien, lamentablemente estamos con bien pasados del tiempo, así que les voy a dar, porque después nosotros hacemos otra audiencia, les voy a dar cinco minutos a cada una de las partes, comenzando por los solicitantes para cerrar y luego al Estado. Muchas gracias. Muchas gracias. Tengo que hacer varias aclaraciones. En primer lugar, se ha hablado de que es una cuestión política y en efecto lo es, y esto lo podemos ver desde el principio de todo este proceso, cuando en efecto el presidente Rafael Correa envía al Tribunal Supremo Electoral una petición de consulta popular, que a su vez el Tribunal Supremo Electoral manda al Congreso Nacional. Y en el imaginario popular, no es cierto, los partidos políticos que integraban ese Congreso Nacional se opusieron a la Asamblea Constituyente, pero eso es falso. Ellos aprobaron la Asamblea Constituyente. El Congreso que integraron los hoy destituidos, víctimas del presente caso, la aprobaron. Es decir, dieron un primer arranque a este proceso constituyente, por un lado. Pero no paró ahí la situación porque claramente, también en lo político, lo que se quiso lograr fue que estos partidos políticos no lleguen a la Asamblea Constituyente. Tanto es así que si hablamos, por ejemplo, de la víctima también, el exdiputado Pascual del Chopo, él ni siquiera estuvo en ninguna de las dos votaciones polémicas, ni en la sustitución del presidente del Tribunal Supremo Electoral, ni en el inicio del juicio político. Él estaba de viaje en un crucero en Alaska, él no conocía de lo que se estaba hablando en el Congreso, pero de todas maneras fue destituido. Porque lo que se buscó destituir fue a los partidos políticos. Y eso es lo que se logró. Había todo un discurso del expresidente Rafael Correa Delgado en contra de lo que él denominaba la partidocracia. Entonces, él quería que lleguen, y en efecto lo hicieron, debilitados los partidos políticos a la Asamblea Constituyente. Al punto que, además, la inhabilitación por un año de participar o de la pérdida de derechos políticos, hizo precisamente que estos exdiputados y exdiputadas, que eran las cabezas de sus partidos políticos, no puedan participar luego en la Asamblea Constituyente de Montecristi. Es decir, tiene relación, por supuesto que tiene relación, porque precisamente esto fue pensado desde el Estado para que ellos no lleguen a la Asamblea de Montecristi. Pero en el camino atropellaron una serie de derechos fundamentales, no solamente de las víctimas. Con respecto al tema del caso Quintana Cuello, en efecto, en el caso Quintana Cuello, la Corte Interamericana limitó la reparación en cuanto a los jueces, porque ellos eran jueces vitalicios, y luego cambió el marco constitucional. Pero ni el doctor Quintana Cuello ni sus compañeros tuvieron nada que ver con la Asamblea de Montecristi. Es decir, ellos no fueron destituidos para que se dé la Asamblea de Montecristi. En este caso hay una conexión directa de la destitución de las ahora víctimas con el hecho de que se haya dado, no solamente la Asamblea, porque se iba a dar, porque ellos la aprobaron, sino que se componga con el 90% del partido político del presidente Rafael Correa Delgado. Y ahí empezó, como veíamos en el video, una toma de la democracia. Una toma de la democracia que el propio presidente Lemny Moreno tuvo que tratar de resolver el año pasado con otra consulta popular, en donde otra vez se destituyeron una serie de funcionarios públicos. Y esto es una enfermedad que tiene la política ecuatoriana. Nosotros cada cierto tiempo tenemos que estar destituyendo diputados, cortes supremas, tribunal constitucional, corte constitucional. Esta es una cuestión atávica. Y esto no va a parar hasta que nosotros tengamos realmente… maduremos políticamente, por supuesto, pero la decisión de este caso tiene que ser un primer paso hacia reinstitucionalizar la democracia. Señoras comisionadas, señor comisionado, estamos hablando de las víctimas de este caso, que entre las víctimas de este caso estaban de las personas más poderosas de nuestro país, políticamente hablando. A esas personas les hicieron lo que les hicieron. A esas personas les dispararon en la calle impunemente. A esas personas les destituyeron sin un debido proceso. Esas personas ganaron un caso en el Tribunal Constitucional, votaron el Congreso, ahora en control del partido del presidente Correa, votó al Tribunal Constitucional que había decidido eso para finalmente revertir esa decisión. Esto es un caso de derechos humanos, señoras comisionadas y señor comisionado, porque si esto les pasa a ellos, imagínense cómo está nuestro país y cómo está nuestro sistema político institucional. Las personas de nuestro país que quieren acudir a la justicia constitucional, que quieren basarse en las instituciones del Estado para buscar la tutela de los derechos fundamentales, se encuentran que precisamente, como acaba de decir el Estado, este tipo de cuestiones son cuestiones políticas. Por la política se puede dar bala a la gente en la calle y no pasa nada, se puede revertir los fallos en los altos tribunales y no pasa absolutamente nada. Entonces, esta es una cuestión de derechos humanos y es una cuestión fundamental. Esas personas que siguen buscando a sus hijos desaparecidos en el país, esas personas que mueren en las cárceles a diario en el país, esas personas venezolanas que están siendo, o que se está buscando deportarlas masivamente ahora del Ecuador. Todas esas personas se encuentran con una institución en donde se pueden cometer estos atropellos a personas que tenían la posibilidad de buscar una defensa, la posibilidad de influir políticamente, la posibilidad de acceder a altas cortes del país. Esta es una cuestión, señoras comisionadas, señor comisionado, que le importa al país y le importa a la región y necesitamos sentar precedentes. Si el Estado quiere reconocer responsabilidad, que lo haga. Ese ya va a ser un buen precedente y esperamos que sí lo haga. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora le doy la palabra al Estado. Muchas gracias, señora Presidenta. En este caso es importante que diferenciemos lo que estamos tratando, en este caso específico, de otras situaciones que en realidad no tienen nada que ver ni están vinculadas. Pero en ese sentido vamos a ver que había una crisis posiblemente institucional que se revela no de los hechos que ha referido aquí el Estado, se revela de las propias actas del Congreso Nacional de la época. Uno de los, por ejemplo, de los diputados de ese mismo Congreso, que no era afín, en este caso porque se ha convocado aquí, se ha referido al partido de gobierno, refiere que ni todos juntos habrían llegado a tener la votación que en esa elección tuvo, por ejemplo, los votos nulos. Y dice que hay un rechazo popular, en este caso, a la integración del Congreso de aquella época, lo cual no es importante en realidad para este análisis, sino para entender que había aquí un tema político que se trataba. Y era la necesidad que, como lo ha referido en este caso la doctora Rivas, de un cambio constitucional que había venido desde el 79 en el 98 y que esperaba una expresión con mayor participación popular en el año 2007 para tener una constitución en el año 2008. Como primer punto. Como segundo punto, hay que tener claro que no es importante la conformación o la participación de los señores Quintana Coelho para este caso. En realidad, lo verdaderamente importante es que el momento en que existe un nuevo mandato popular, un cambio de institucionalidad, todas aquellas atribuciones y entidades que habían sido constituidas y sus máximas autoridades no pueden permanecer evidentemente en sus cargos. Hay un cambio, hay una sustitución, porque hay una nueva elección. Y esa puede ser la parte importante en este caso del fallo Quintana Coelho, donde se hace, por ejemplo, una profundización sobre aquellos derechos para discutirlos que habrían sido adquiridos y el momento en que estos derechos se convierten en cumplidos. Esa en realidad es una parte importante y que cambia sustancialmente cómo deba estudiarse este asunto. Solamente para cerrar y en función del tiempo, hay algunas preguntas que quedan ahí pendientes, el Estado responderá por escrito en función del tiempo. Decir también al llamado, a la disposición de la Comisión para ser parte de conversaciones para un acuerdo de solución amistosa, el Estado siempre está dispuesto a esas conversaciones. Solamente precisar que lo que estaba intentando la representación del Estado es que se precise el marco fáctico sobre el cual tendrá que decidir la Comisión y que podría ser objeto de un eventual acuerdo de solución amistosa. Nuevamente, el Estado siempre está abierto a eso. Lo que el Estado no quiere es que este proceso, que tuvo una amplia participación ciudadana, que como dije en términos de porcentajes, la Constitución fue aprobada incluso por el 87% en el doctorado, se reduzca a la participación de un sujeto, se reduzca a la participación de un agente. Las cuestiones de derechos humanos que acaban de ser planteadas en este momento por los representantes de las presuntas víctimas, la situación de las personas en las cárceles, la situación de la migración venezolana, claro que sí, esas son cuestiones de derechos humanos y que la Comisión analice las cuestiones de derechos humanos, pero que no se vincule el proceso como tal, todo el proceso que ha vivido el Ecuador, varios procesos que ha vivido el Ecuador, con la participación de un específico sujeto y decía finalmente la representación de las presuntas víctimas, que son problemas institucionales que tenemos, que este tema de refundar nuevamente, que tener una nueva Constitución son problemas que venimos acarreando, de acuerdo, eso son parte de debates políticos que deberíamos tener en el Estado, de acuerdo, todo este tipo de cuestiones deberían ser planteadas así. Ante esta Comisión, debatamos las cuestiones puntuales de presuntas vulneraciones de derechos humanos, finalmente solo ratificar la predisposición del Estado de las conversaciones para un acuerdo de solución amistosa. Gracias. Bueno, muy bien. Bueno, yo espero que los solicitantes tomen en consideración y tomen nota de lo que acaba de generar el Estado respecto a la solución amistosa. Y como relatora de Ecuador, también me pongo a disposición, si es necesario, para poder acercar a las partes para que aquello suceda. Y con ello damos por terminada esta audiencia. Muchas gracias a los solicitantes, muchas gracias al Estado, al testigo y a la perita que estuvo acá presente. Muchas gracias. 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 Gracias.